Maldición, qué suerte encontrarme en esta maldita historia. El hombre apretó los puños en el aire con furia, su cuerpo cubierto de sudor frío, respiraba pesadamente, apretando los dientes y continuó expresando su indignación. Casi me estaba yendo de este país. ¿Por qué demonios volvió a aparecer ella, justo en este momento? Esa maldita historia comenzó hace unos once años. Andrés, ese era el nombre de nuestro héroe, era un empleado muy prometedor en un bufete de abogados. Se unió cuando tenía 23 o 24 años, se podría decir que era un joven ambicioso y decidido. En ese momento, se casó con Eugenia, una chica muy agradable y una gran ama de casa, y alquilaron un apartamento en las afueras de la capital. Andrés también tenía un préstamo de coche. La joven pareja soñaba con obtener una hipoteca para un nuevo apartamento más cerca del centro de la ciudad, hacer un viaje y eventualmente tener hijos. El día en que recibió una llamada del Departamento de Recursos Humanos invitándolo a una entrevista en el codiciado bufete de abogados Hamilton y Hamilton para el puesto de asistente legal junior, Andrés estaba listo para saltar de alegría. La sensación era como recibir un regalo de año nuevo en la infancia o como si hubiera ganado la lotería. En cierto sentido, ese trabajo realmente se asemejaba a un regalo de Santa Claus, buen salario, beneficios, servicio médico, odontología e incluso reembolso de gimnasio para los empleados. La jefa de Andrés era una mujer bastante atractiva que tenía poco más de 30 años en ese momento. Su apariencia y comportamiento no podían evitar generar una gran cantidad de rumores en el equipo. Algunos creían que había dormido con uno de los directores, otros pensaban que había llegado aquí por contactos, mientras que otros, por el contrario, la defendían y decían que había venido de un pueblo pequeño a la capital y había logrado hacer carrera aquí. Pero nadie conocía la verdad porque la jefa ocultaba cuidadosamente su vida personal y nunca la mencionaba ni siquiera en conversaciones semiamistosas en eventos corporativos. Al mismo tiempo, ella conocía las biografías de cada subordinado en detalle, desde el limpiador hasta su subalterno. Cuando Andrés apareció por primera vez en la oficina, la mujer comenzó a prestarle mucha atención de inmediato, aunque él no notó sus observaciones en absoluto. Había pasado medio año desde que Andrés se unió a la empresa. Realizaba sus tareas muy bien y desde el principio tenía la intención de hacer una carrera destacada, lo cual no pasó desapercibido para sus colegas. Un día, la jefa lo llamó a su oficina. Andrés se sorprendió mucho y se puso tenso al escucharlo de la secretaria. Acercándose a la oficina, el hombre golpeó con vacilación y, al escuchar un breve sí-sí, entró. Señora Márquez, hola. ¿Me llamó? Sí, señor Jiménez, por favor, siéntese. Sintiéndose aún más tenso, se sentó en la silla frente a ella. Una convocatoria de la jefa rara vez prometía algo bueno. Sabe, señor Jiménez, he estado observando su trabajo, dijo Carmen, su jefa. Debo decir que es un empleado digno y, en ciertos aspectos, incluso un ejemplo para los demás en su departamento. Completa sus tareas a tiempo, también que no puedo encontrar ningún defecto. Veo un tremendo potencial en usted. Creo que hay grandes oportunidades por delante para usted. Tal vez dentro de nuestra empresa, o tal vez en otro lugar. La mujer dio una calada a su cigarrillo electrónico violeta y dejó escapar una nube de humo afrutado al aire, mirando intensamente a Andrés por encima de sus gafas. Él movió nerviosamente los dedos de su mano izquierda cerca de su boca y su mano derecha agarró el reposabrazos de la silla. Después de un rato, él respondió. Señora Márquez, ciertamente me halagan sus palabras, pero solo estoy cumpliendo mis deberes según lo establecido en el contrato de empleo con la empresa. Siempre me esfuerzo por hacer bien mi trabajo porque es lo que estoy acostumbrado a hacer. ¿Tal vez tiene algo específico que discutir conmigo? El hombre reflexionó. ¿Por qué de repente le estaba diciendo todo esto? ¿Promoción? Muy poco probable, al menos no en los próximos dos años. ¿Bonificación? No, esa era responsabilidad del contador jefe y lo habrían llamado por eso. ¿Despidos o despido? Nuevamente, imposible, ya que la empresa estaba funcionando excepcionalmente bien. Entonces, ¿qué pasaba? De acuerdo, señor Jiménez, entremos en materia. Señora Márquez se levantó, se acercó a la puerta y giró el pestillo dos veces antes de regresar a su asiento, sus tacones resonando fuertemente. Andrés no pudo evitar apreciar sus piernas delgadas y sus hermosos muslos. Carmen a menudo llevaba una falda lápiz que acentuaba perfectamente su atractiva figura. Se acomodó en su silla, soltó un suspiro fuerte y dijo. Andrés, voy a pedirte una cosa. Prométeme que todo lo que diga quedará entre nosotros. ¿De acuerdo? Lo miró fijamente, dando otra calada a su cigarrillo electrónico. Andrés sintió gotas de sudor formándose en su frente y un escalofrío desagradable recorriendo su espalda. Se retorció en su silla. Aparentemente, iba a proponer algo que iba más allá de sus responsabilidades profesionales y no estaba seguro de que le gustara. El hombre carraspeó, ajustó sus gafas y luego habló. Yo, yo, estoy escuchando atentamente, señora Márquez. De acuerdo, dijo la mujer fríamente. Quiero un hijo. Las cejas del hombre se alzaron como acróbatas en un espectáculo del Cirque du Soleil. Sin embargo, rápidamente recuperó la compostura e intentando mantener un tono y expresión profesionales, respondió. Señora Márquez, ciertamente me alegra por usted. Los hijos son maravillosos. Pero, ¿cómo me concierne a mí esto? Señor Jiménez, pensé que era un hombre más perceptivo. Disculpe, pero sinceramente no entiendo por qué decidió que yo debería ser el que haga esto contigo. Quiero decir, ser el padre biológico de su hijo. Bueno, usted es más joven que yo, capaz, activo, inteligente y atractivo. En mi opinión, tiene buenos genes. Escuche, pero al final, existen bancos de esperma, diversas clínicas. ¿Por qué no va allí? Sí, estoy seguro de que hay candidatos igualmente adecuados. He intentado, fui, consulté. Pero aquí está el problema, señor Jiménez, nunca vi a esos hombres. Pero a usted, lo veo cinco días a la semana. ¿Puedo evaluarlo con precisión? De acuerdo, supongamos que entiendo eso. ¿No le preocupa que tengo una esposa y probablemente no le gustará esta historia? Señor Jiménez, la mujer sonrió y se recostó en su silla. Vamos, ¿de verdad? Mantendremos esto en secreto para ella. Nadie más además de nosotros dos sabrá de nuestro acuerdo. Sin embargo, no estoy ofreciendo esto de forma gratuita, ¿sabe? Digamos que 200 000 euros lo satisfarían a usted. Andrés sintió como si se estuviera derritiendo en la silla, como mantequilla en una sartén caliente. Una gama completa de emociones surgió en su alma, confusión, codicia, vergüenza, indignación. Ganaba bien en la empresa, pero ¿quién rechazaría 200 mil euros adicionales? Mentalmente, Andrés comenzó a gastar ese dinero. Podría sacar una hipoteca para un apartamento y hacer el pago inicial. Podría comprarle a su esposa el abrigo de piel que tanto había estado pidiendo o pagar el préstamo del coche, venderlo y comprar uno nuevo. ¿O podría? No, espera. Para eso, tendría que acostarse con su jefa, traicionando así a su amada Eugenia. No, no, no podía hacer eso. Pero, por otro lado, nadie se enteraría nunca. Vamos, acepta, susurró la voz interna, especialmente porque ella es tan hermosa, su trasero es simplemente hipnotizante, va al gimnasio. Andrés, Carmen interrumpió su tormento interno. Se acercó a la ventana, dio otra calada a su cigarrillo electrónico y exhaló el humo hacia arriba. Entiendo que está sorprendido. No todos los días recibes ofertas de trabajo como esta. Pero no te pido una respuesta inmediata. Te daré tres días. Ven a verme el viernes. Si la respuesta es afirmativa, firmaremos un acuerdo de confidencialidad y durante el fin de semana comenzaremos a llevar a cabo el asunto principal. Dicho esto, la mujer sonrió fríamente. De acuerdo, señora Márquez, yo pensaré en ello. ¿Puedo irme? Me gustaría, digamos, volver a mis deberes directos e inmediatos. Claro, adelante, señor Jiménez, ve. El hombre se levantó y, con paso lento, se dirigió hacia la salida de la oficina. Ya había alcanzado el picaporte cuando su jefa le llamó. Y Andrés le llamó por su nombre corto por primera vez. Si le cuentas a alguien, te aplastaré hasta convertirte en polvo. El hombre sintió en silencio y salió de la oficina, bajando la cabeza. El resto del día transcurrió en una neblina. Hizo su trabajo, escribió algo en documentos, contestó llamadas telefónicas, incluso charló con colegas y mantuvo conversaciones con una sonrisa y risas forzadas, pero todo se sentía borroso, confuso, difuso. Era como un mal sueño que claramente no lo involucraba a él. Después del trabajo, se quedó atrapado en el tráfico y escuchó la radio, reflexionando sobre la proposición de su jefa. 200.000. 200.000 euros, maldición. Eso es aproximadamente su salario durante unos dos años de trabajo. Es alrededor de un tercio del monto total para ese apartamento que a él y a Eugenia les gustaba. O podría invertirlo en algo que genere ingresos pasivos. Finalmente podrían irse de vacaciones tan esperadas. No habían ido a ningún lado en dos años porque Andrés trabajaba mucho y ahorraba para el apartamento. Y Eugenia seguía hablando de cómo sueña con Bali. Veía varios blogs y cuentas de Instagram sobre esa isla. A Andrés también le gustaba mucho la idea. Es hermoso allí, como el paraíso en la tierra. Sería increíble finalmente ir allí. Si tomara ese dinero, podrían finalmente irse de vacaciones. Pero, ¿a qué costo? Solo necesitaría acostarse una vez con su atractiva jefa. Por supuesto, el aspecto moral del asunto desempeñaba un papel importante aquí, pero había escuchado de muchos colegas sobre engañar a sus esposas que nunca se enteraban. Los colegas a menudo se jactaban de sus aventuras sexuales. Pero Andrés no era así, no, nunca traicionaría a su amada Eugenia. Cuando regresó a casa, su esposa lo recibió con una sonrisa tierna. Lo abrazó y sirvió una deliciosa cena. Luego le dijo algo, pero él la escuchaba a través de una neblina de pensamientos, dirigiendo mecánicamente la comida a su boca. Y Eugenia hablaba de una ola de despidos que había comenzado en su lugar de trabajo. Trabajaba como asesora de ventas en una librería. Hoy despidieron a dos chicas y dijeron que esto es solo el comienzo, dijo. Eugenia estaba muy preocupada por eso. Le preguntó cómo había ido el día de Andrés y él le contó con frases vagas. Guardaron silencio por un tiempo y luego Andrés preguntó inesperadamente. Inesperadamente. ¿Alguna vez has oído hablar de la gestación subrogada? Preguntó. Por supuesto, lo he oído. ¿Y qué quieres que me convierta en una madre sustituta? La mujer sonrió. No, Andrés se rió, no es tan sencillo. Estábamos discutiendo esta, digamos, profesión con los chicos en el trabajo hoy. Ni siquiera sé cómo explicarlo. Algunas chicas, por ejemplo, dijeron que es escandaloso, mientras que otros lo apoyaron. Bueno, los chicos, en general, también lo apoyan. Me dio curiosidad saber qué piensas al respecto. Sabes, dijo Eugenia, nunca pensé mucho en eso. Pero tal vez sea una buena ayuda para aquellas familias donde una mujer no puede dar a luz por sí misma. Por otro lado, ¿cómo vive una madre sustituta después? Llevó al niño en su vientre durante nueve meses. Y luego, de repente, tiene que entregarlo. No sé, probablemente yo no lo haría. Y si no pudiera tener hijos yo misma, dudo que involucraría a alguien más para eso. No, no apoyo mucho la gestación subrogada. Bueno, ¿y qué tal cuando un hombre se convierte en donante de esperma para una mujer que no conoce? ¿Qué piensas al respecto? Eugenia frunció ligeramente el ceño y se rió nerviosamente antes de decir. Andrés, estás teniendo discusiones extrañas en el trabajo. ¿Estás seguro de que estás trabajando en un bufete de abogados? Bueno, simplemente me interesé en todo esto, dijo el hombre. Bueno, ya sabes, pensó Eugenia, los hombres siempre la tienen más fácil. Hacen lo suyo en cinco minutos y luego siguen con sus cosas, mientras que una mujer tiene que sufrir y dar a luz durante nueve meses. Por un tiempo, Andrés reflexionó y luego dijo. ¿Entonces, apruebas la donación de esperma por parte de un hombre? ¿Estás siendo extraño hoy, Andrés? Eugenia se rió. ¿Estás planeando ganar un dinero extra, tal vez donar a un banco de esperma? Eugenia siguió riendo, mientras Andrés estaba inmerso en sus pensamientos. Concluyó que su esposa tenía una postura neutral hacia la paternidad subrogada. Un punto más a favor de aceptar la extraña proposición de su jefa y ganar un poco más. El viernes llegó inadvertido. Andrés llevó a cabo sus deberes laborales, sopesando los pros y los contras de la oferta de la señora Márquez. Finalmente, tomó una decisión. Dos horas antes del final de la jornada laboral, la secretaria lo llamó a la oficina de la jefa. Nervioso, giró el pomo de la puerta y miró dentro de la oficina. La señora Márquez estaba sentada concentrada detrás de su computadora portátil. Adelante, Andrés, adelante, le ordenó, siéntate. El hombre se sentó en la silla, la saludó y luego comenzó. Sabes, yo he estado pensando durante mucho tiempo. Acepto tu oferta. Bueno, eso es genial, Carmen dijo, sin apartar la vista de la computadora portátil. Me alegra haberte elegido. Sí, pero nadie se enterará de esto, ¿verdad? Señor Jiménez, prepararé un acuerdo de confidencialidad. La condición principal es una penalización de un millón de euros si alguno de nosotros habla. Si lo haces, te llevaré a los tribunales y te aplastaré como a una cucaracha. Si yo hablara, lo cual definitivamente no sucederá, tú también tendrías pleno derecho de llevarme a los tribunales y presentar una demanda por 10 millones. ¿Cómo suena esa garantía para ti? Bien, murmuró Andrés. Excelente. He preparado los documentos. Aquí, fírmalos. Si quieres, puedes leerlos detenidamente. No, no, confío en ti, dijo Andrés, tomando el bolígrafo con manos temblorosas. De acuerdo, firma aquí, sí y aquí. Eso es todo, genial. Mañana a las 7 p.m., ven a mi casa para cumplir los términos del contrato. Una vez que esté hecho, te entregaré el dinero en efectivo. Te enviaré la dirección por WhatsApp ahora mismo. Espera, espera, Andrés se preocupó. Señora Márquez, mañana es sábado. ¿Qué le digo a mi esposa? ¿A dónde planeo ir el sábado por la noche? ¿Y por qué de repente mi jefa me está enviando una ubicación por WhatsApp? Señor Jiménez, sinceramente, tu integridad te traerá problemas algún día. Simplemente di que viene un cliente importante de Estados Unidos que también quiere firmar un contrato a largo plazo con nuestra empresa. No pudieron encontrar un traductor, y de toda la empresa, eres el único que habla inglés razonablemente bien. Su avión aterriza en el aeropuerto más cercano el sábado por la mañana y quiere tener las negociaciones más tarde en la noche del mismo día. Alquiló un apartamento en el centro de la ciudad y nos invitó allí. Di que irás allí conmigo y Marchenko, mi subalterno. Di que te lo pedí y te prometí un generoso bono, y te envié la ubicación por WhatsApp. Eso es todo. ¿Qué hay de complicado en eso? Bueno, sí, el bono es realmente generoso, respondió Andrés. Ahora vete, Carmen dijo en un tono frío, tengo mucho trabajo. Ah, y señor Jiménez, finalmente apartó la vista de su computadora portátil y miró fijamente al hombre, trata este asunto con responsabilidad, como un trabajo. ¿Me entiendes? Sí, entiendo todo. Vete, cierra bien la puerta desde el otro lado, hay corrientes de aire. Por lo general, el viernes era una anticipación alegre del fin de semana laboral. Por lo general, pero no hoy. Andrés avanzaba por el tráfico como una tortuga, escuchando un audiolibro. Sabía que lo esperaba una conversación difícil con su esposa. Tendría que explicar convincentemente por qué se iría el sábado por la noche. Sus palmas comenzaron a sudar y su respiración se aceleró. ¿Debería decírselo en casa? ¿O tal vez sería mejor hacerlo ahora para prepararla? ¿Por qué posponer lo inevitable? La llamaré ahora. Vamos, recomponte, sé un hombre, maldición. Con manos temblorosas, marcó rápidamente el número de contacto y el amado audiolibro dejó de sonar por los altavoces del auto, reemplazado por pitidos largos. A través del parabrisa se veían los rascacielos del centro y pequeñas gotas de lluvia tamborileaban contra él. Un pitido, dos pitidos, tres pitidos. Vamos, contesta. Hola, cariño, hola. Perdón por no responder de inmediato, solo estoy preparando la cena para ti. ¿Ya estás en camino? Sí, sí, estoy atrapado en el tráfico. Ah, ya veo. ¿Cuánto tiempo más te tomará llegar? No lo sé. El sistema de navegación muestra más de una hora. Bueno, está bien. ¿Qué hay de cenar? Estoy preparando paella para ti y una ensalada increíblemente deliciosa que encontré en una receta. Sabes, es simplemente celestial. Sí, sí, cariño, necesito decirte algo. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea y Eugenia dejó escapar un leve suspiro. Cariño, ¿hay algo mal? No, no, yo. ¿Estás bien? ¿Todo está bien en el trabajo? ¿No te van a despedir? No, no, ¿de qué estás hablando? Andrés se sentía incómodo y automáticamente encendió la señal de giro a la izquierda para cambiar de carril. No te van a despedir, de hecho, todo lo contrario. ¿Te están ascendiendo? No, no, yo. Su espalda comenzó a sudar y su voz tembló. Andrés, por el amor de Dios, ¿puedes dejar de darle vueltas? Bueno, ¿qué te pasa? La voz de Eugenia tomó un tono irritado. De acuerdo, de acuerdo, ¿recuerdas cuando te hablé de esa empresa de Estados Unidos? Bueno, he estado en contacto con ellos para abrir una sucursal en la capital. Oh, sí, recuerdo, respondió Eugenia. Súper, genial. Hizo un gesto para que un peatón pasara y la persona levantó el pulgar y sonrió, sosteniendo un periódico sobre su cabeza para protegerse de la lluvia, que parecía intensificarse. Luego, Andrés continuó. Así que, su representante vendrá mañana. Volará al aeropuerto más cercano por la mañana, hablaba, recordando las palabras de Carmen en su mente para darle credibilidad. Lo acordaron el martes pasado, pero no te lo dije para no espantarlo, ¿sabes? Para no ahuyentar la suerte, Andrés bromeó nerviosamente. Dios mío, mi amor, estoy tan feliz por ti. Sí, sí, también estoy muy feliz por mí, Andrés dijo, sintiendo como si la torre inclinada de Pisa se hubiera derrumbado dentro de él, aunque sonaba bastante convincente por fuera. Así que, solo quería avisarte de antemano que tendré que irme el sábado por la noche. Probablemente regresaré muy tarde, pero no sé cómo irán las negociaciones. No te opones, ¿verdad? Toleka, ¿estás bromeando? Estoy completamente a favor. Adelante, por supuesto. Siempre has soñado con avanzar en tu carrera. Bueno, aquí lo tienes, tus sueños se hacen realidad. Es realmente increíble. Sí, suspiró Andrés. Bueno, creo que no estás muy contento, respondió Eugenia. No, no, todo está bien. Solo estoy nervioso. Maravilloso, querido, eres mi héroe. Ven pronto, te he estado esperando. Lo intentaré, abriré paso entre el tráfico como Moisés. Eugenia rió en voz alta por teléfono y luego dijo. Siempre me ha encantado tu sentido del humor. Bueno, adiós, te mando un beso. Resulta que mentirle a los seres queridos es más fácil de lo que pensaba. Eso es, y tenías miedo, pensó Andrés. Lo que más lo entristeció no fue que mintiera, sino que Eugenia confiara en él y creyera tan fácilmente. Sin embargo, trató de enfocarse en lo positivo. Finalmente podrían comprar un apartamento con una hipoteca con ese dinero. Podrían dejar de alquilar. De todos modos, a Eugenia no le gustaba mucho la zona, era tan remota. Bueno, o su amada podría renunciar a ese estúpido trabajo en la librería y seguir estudiando marketing, como siempre quiso. Todo estará bien, se convenció a sí mismo, agarrando el volante. Todo estará bien. Es solo un engaño de cinco minutos y luego una gran carga sobre mis hombros. Pero, ¿qué le diría? ¿De dónde venía el dinero? ¿Un aumento de sueldo? ¿Un ascenso? Dios mío, tantas preguntas. Llegó la hora acordada. Andrés besó a Eugenia esa tarde del sábado, salió de la casa, se subió al coche y se dirigió hacia el centro de la ciudad. Había un silencio espantoso en su mente, interrumpido ocasionalmente por la voz de la mujer del sistema de navegación diciendo gire a la izquierda y el constante zumbido del motor. Tal vez debería comprar flores, pensó Andrés. ¿Champán, quizás? No, es una tontería. Solo necesito, simplemente hacer mi trabajo. Hagamos todo y nadie se enterará. Sí, así será. Todo estará genial. Compraremos un apartamento con Eugenia después. Doscientos mil. Conseguiremos ese maldito apartamento. El viaje duró un poco más de una hora. Carmen vivía en el centro en un complejo residencial de elite que había sido construido recientemente. Estacionó el coche, salió y caminó con confianza hacia la entrada. Andrés le dio al conserje el número de apartamento. Un gran guardia de seguridad, parecido a un rinoceronte, estaba sentado cerca, mirándolo fijamente. Lo hizo sentir incómodo. Tomó el ascensor hasta el piso correcto y al salir de las puertas, vio la impresionante vista panorámica de la ciudad desplegarse ante él. La gente vive bien, pensó Andrés, recordando la vista desde su apartamento de una habitación de los altos edificios grises. Me pregunto cuánto gana ella. Se acercó a la puerta y tocó el timbre. Pasó un tiempo y luego escuchó el clic de los tacones. La cerradura giró dos veces y Carmen le abrió la puerta. Cuando la vio, quedó atónito. Su jefa se había soltado su largo cabello rubio y liso. Llevaba un corsé blanco, ropa interior de encaje, medias y zapatos blancos de tacón alto. Se cubría ligeramente con una bata de seda. Señor Jiménez, llegas justo a tiempo, dijo Carmen. Bueno, ¿por qué sigues parado ahí? Entra y desnúdate. Andrés sintió cómo se le caía la mandíbula. Nunca había visto a una mujer tan elegante. Si no fuera por Eugenia, realmente estaría emocionado de estar en su cama. Quitándose torpemente el abrigo y los zapatos, entró en el apartamento. Andrés apreció de inmediato la amplitud y el diseño moderno. Todo estaba limpio y ordenado. El apartamento estaba amueblado con muebles y electrodomésticos caros. En la amplia sala de estar, había una ventana panorámica a través de la cual las luces de la ciudad parpadeaban en el crepúsculo azul. ¿Cuántos metros cuadrados tiene esto? Me pregunto cuánto cuesta un apartamento como este, pensó Andrés. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por Carmen. Muy bien, no perdamos tiempo. La ducha está allí. Date una ducha, ponte una bata y te estaré esperando aquí, dijo fríamente. Luego se sentó en el sofá y se sirvió una copa de vino. ¿Quieres beber algo? No, no, gracias. Estoy conduciendo, respondió él. Bueno, genial, ve a darte una ducha entonces. Andrés se lavó rápidamente en el lujoso baño, que tenía aproximadamente la mitad del tamaño de su apartamento de una habitación. Luego se puso una bata blanca limpia sobre su cuerpo desnudo y regresó a la sala de estar. Allí, con sus encantadoras piernas en zapatos de tacón alto descansando sobre la mesa de café, su jefa lo esperaba, sorbiendo vino de una copa grande. Se dio cuenta de que había encendido velas. La habitación estaba envuelta en una agradable luz tenue. Sonaba ya suave y agradable desde el sistema de audio. Se sentó vacilante en el sofá. Carmen lo miró con una mirada autoritaria y preguntó. ¿Necesitas algo más? No. Luego ella ordenó. Bueno, ponte a ello. Lentamente le quitó las gafas, mirándolos seductoramente a los ojos. Sus manos se dirigieron a su cintura. La apretó contra sí mismo y comenzó a besarla y acariciarla, moviendo gradualmente sus manos hacia sus nalgas. Carmen comenzó a gemir suavemente y lo abrazó más fuerte. Desprendía un aroma embriagador de aceites de aromaterapia caros. Se deleitó en ella y luego se dio cuenta, Eugenia. Oh Dios, mi querida Eugenia, ¿qué estoy haciendo? No, no puedo hacer esto. Andrés pensó. Se puso rápidamente la bata y luego corrió al baño por sus pertenencias y se vistió apresuradamente. Señor Jiménez, Carmen dijo irritada, ¿qué te pasa, señor Jiménez? Saliendo del baño, se encontró cara a cara con ella. Ella estaba frente a él con un atuendo seductor y el cabello ligeramente despeinado. Hubo un silencio entre ellos por un momento y luego ella preguntó firmemente. Entonces, ¿qué está pasando? Carmen. Señora Márquez, por favor, perdóname, pero no puedo hacer esto. ¿Entiendes? Después de todo, tengo una esposa. Solo te besé y le hice daño. No, no puedo, no, por favor, encuentra a alguien más para esa tarea. Estoy seguro de que hay candidatos más dignos que yo. Y yo, me iré, por favor, déjame pasar. Desgraciado, todos los hombres son iguales. Tus palabras no valen nada. Señora Márquez, por favor, perdóname, por el amor de Dios, pero no puedo hacerlo, lo siento. No. No le diré a nadie, lo juro. Lárgate de aquí. Carmen agarró sus zapatos y los lanzó enfadada hacia Andrés. El torpemente los recogió y corrió hacia el pasillo. La mujer cerró la puerta de golpe. Nunca se había sentido tan avergonzado en su vida. El hombre regresó a casa a las 10.20 pm. Para evitar llegar demasiado temprano, Andrés se sentó en un café durante una hora, contemplando sus acciones. Se quitó el abrigo en el pasillo y entró en la habitación. Eugenia estaba tumbada en la cama, viendo una película en su portátil y disfrutando de patatas fritas. Llevaba un lindo pijama de casa con conejitos. Oleadas cálidas de afecto inundaron el corazón de Andrés y sintió una ternura infinita hacia su esposa. Oh, hola, dijo Eugenia con la boca llena. Luego masticó las patatas fritas y preguntó. ¿Por qué has vuelto tan temprano? Pensé que estarías fuera toda la noche. ¿Cómo te fue? Andrés permaneció en silencio, mirando fijamente un punto durante un rato, y luego. Eugenia habló por él. ¿Es realmente tan malo? Sí, se echaron atrás en el último momento. ¿Puedes creerlo? Andrés rió nerviosamente. Se echaron atrás en el último momento. Bueno, pasa a veces, encogió los hombros su esposa. No te preocupes, querido. Sigues siendo el mejor para mí. Sí, sí, murmuró Andrés. ¿Comiste algo allí? Preguntó Eugenia. No. Hoy hice patatas y filetes, hice algunos para ti también, por si acaso. Gracias, cariño, pero no tengo hambre. No te preocupes tanto. Ve a darte una ducha. Vamos a abrazarnos y terminar de ver la película. Él se duchó, se cambió a su ropa de estar en casa y se acostó junto a ella. En la pantalla parpadeante, un mago rubio luchaba contra monstruos. Eugenia metió una patata frita en la boca, masticándola ruidosamente, y dijo, ¡Hueles extraño! El lunes, la vida volvió a su rutina. Andrés se sentía como un explorador en la jungla, donde un animal salvaje podía atacar en cualquier momento. Sin embargo, la señora Márquez se comportaba como si absolutamente nada hubiera sucedido. Un par de veces, incluso discutió asuntos laborales con él y no se movió un solo músculo en su rostro. Andrés esperaba ser despedido o que le redujeran el salario, pero luego pensó que la jefa probablemente decidió cambiar a otra persona para ahorrar tiempo al final. Después de todo, era una mujer práctica y calculadora. Seis meses después, Carmen presentó una carta de renuncia. Todos, incluido Andrés, se sorprendieron genuinamente por este evento. Una vez más, nadie conoció las verdaderas razones, así que naturalmente, toda la oficina se llenó de rumores. Cada vez que se mencionaba la palabra embarazada, él se estremecía. Hubo diversas especulaciones y discusiones en la zona de fumadores sobre Carmen. Sin embargo, en el gran esquema de su vida, nada cambió. Trabajo, tráfico, hogar, eugenia, series de televisión, pagos de alquiler. Durante un tiempo, Marchenko, la subdirectora de Carmen, dirigió la empresa y luego se nombró a una nueva persona para su puesto. Su nombre era Grigery Petra Vichestarostin, un hombre de cincuenta y pocos años con una amplia sonrisa, cabeza calva y un firme apretón de manos. Sin entender por qué, Andrés rápidamente se hizo amigo de su nuevo jefe. A su vez, el jefe reconoció los talentos y el potencial de su empleado y lo ascendió rápidamente. Tan solo tres años después, Andrés se convirtió en jefe de su departamento, provocando envidia y admiración entre sus colegas. Su salario se triplicó, pagó su préstamo de coche. Él y Eugenia ahorraron para un pago inicial de una hipoteca, eligiendo un apartamento de precio moderado más cerca del centro de la ciudad. Además, Eugenia dejó su trabajo en la librería y continuó sus estudios de marketing con Andrés pagando por su educación. Ella estaba muy feliz con su vida y decía que siempre había soñado con ser una exitosa especialista en marketing. Mientras tanto, Andrés construyó valiosas conexiones empresariales y conocidos que podrían ayudarlo a asegurar un buen puesto para su esposa en una empresa extranjera de renombre. En resumen, la vida se volvió vibrante y comenzó una racha de buena suerte. Andrés gradualmente olvidó la situación con Carmen, había demasiadas tareas para el jefe del departamento como para recordar asuntos tan triviales. Andrés había estado trabajando en ese puesto durante varios años. Casi habían pagado la hipoteca y decidieron revender el apartamento para comprar uno nuevo en un vecindario exclusivo. Eugenia completó sus estudios y, gracias a las conexiones de su esposo, consiguió un puesto como especialista en marketing en una muy buena empresa. Comenzó a aportar un ingreso decente a la familia. Los ahorros de la familia crecieron rápidamente, por lo que Eugenia y Andrés comenzaron a considerar la idea de abrir su propio negocio. Eligieron sistemas de videovigilancia y seguridad. Andrés creía que siempre habría demanda y que sería bastante rentable. Pero no todo fue tan simple. Al principio, gastaron todos sus ahorros en promocionar el negocio y comprar inventario. Sin embargo, después de algún tiempo, el negocio comenzó a generar ganancias de manera constante, llegando a un punto de no retorno. Contrataron más empleados y abrieron un par de sucursales. Todo parecía ir bien, pero los competidores sintieron una amenaza en el mercado y desataron una feroz competencia. Las autoridades regulatorias venían con frecuencia a inspeccionar a Andrés, exigiendo una parte de las ganancias. Tenía que pagar sobornos, de lo contrario, no lo dejarían en paz. Pero pronto su audacia cruzó todos los límites. Un día, Andrés recibió una clara insinuación de que si no abandonaba el mercado, terminaría en prisión. La razón ya no importaba, encontrarían algo. Esto lo puso inquieto y no pudo dormir adecuadamente durante toda una semana. Finalmente, Andrés no pudo soportarlo más y le contó a su esposa sobre las amenazas. Después de consultar entre sí, decidieron vender el negocio y abandonar el país. El sueño de mucho tiempo de ir a Bali vino a la mente de inmediato. ¿Y por qué no? Si vendían el negocio, tendrían suficiente para varios años por delante. Además, tenían dos apartamentos que les proporcionaban un ingreso pasivo decente. Siempre podrían comenzar un nuevo negocio y en la actualidad incluso se podía hacer en línea. Decidido, nos vamos a Bali, dijeron. Prepararon todos los documentos, compraron boletos y arreglaron el alquiler de una hermosa villa por un año. Quedaban dos días para su partida. Andrés estaba parado cerca de la entrada, esperando a que Eugenia regresara de la tienda con las compras. Fumaba tranquilamente un cigarrillo. Comenzó a fumar hace dos años, lo cual desaprobaba su esposa. Al final, ella lo aceptó, diciéndole que él era un hombre adulto y podía decidir por sí mismo si quería perjudicar su salud o no. Andrés ya estaba perdido en sus pensamientos sobre la magnífica isla donde él y Eugenia comenzarían una nueva vida, cuando de repente su ensueño fue interrumpido por una voz. Buen día. Vio a un elegante hombre de mediana edad con un abrigo de cuero negro, una corbata roja, un sombrero y gafas. En su rostro había un par de bigotes negros bien cuidados, ligeramente tocados de gris en la parte inferior. El hombre lo miraba fijamente y Andrés murmuró. Buen día. ¿Eres Andrés Jiménez Ibáñez? El primer pensamiento fue ignorar al desconocido. Había sido atormentado con inspecciones comerciales, pero ¿qué diferencia había ahora, en dos días ya estaría dejando el país? Supongo que sí. ¿Y quién eres tú? Soy Jaime Colón Medina. Soy abogado y represento los intereses de Carmen Márquez. Andrés escuchó el nombre de su antigua jefa del pasado distante y en su interior todo se volvió frío. Así que, este sinvergüenza decidió vengarse de mí, pensó, examinando la tarjeta de presentación negra del abogado que le estaba entregando. Bueno, ¿en qué puedo ayudarte, señor Colón? Pronunció en un tono frío deliberado, tratando de ocultar su preocupación. ¿Tienes un minuto? Andrés miró su reloj. Tengo quince minutos completos hasta que mi esposa regrese de la tienda. ¿Será suficiente para ti? Sí, bastante. Bueno, entonces escucho con atención. El abogado abrió un maletín negro, sacó algunos papeles y se los entregó a Andrés. Vamos directo al grano. Según este documento, se reconoce que eres el padre de la hija de Carmen Márquez. Dentro de Andrés, todo se derrumbó. ¿Cómo podía ser eso? En aquel entonces no tenían nada. Empezó a sentir una tormenta de indignación, aunque exteriormente se mantuvo tranquilo. Me disculpará, señor. Colón. Pero esto es absurdo. No tengo ninguna relación con los hijos de ella. Después de todo, estoy casado. Bueno, aquí estás equivocado, respondió el abogado con calma. Según este contrato, reconoces al hijo de la señora Márquez como tuyo. También tengo el rechazo del padre biológico en mi posesión. Mira, todas las formalidades están claramente observadas. Maldición, ¿cómo es posible? Exclamó Andrés, inhalando fuertemente su cigarrillo. Dime, ¿aquí está tu firma? El abogado le mostró el maldito documento de hace unos diez años, cuando Carmen le propuso tener un hijo juntos. Andrés lo miró fijamente. Sí, esa es mi firma, pero cuando lo discutimos con Carmen, no se habló de paternidad. Teníamos un acuerdo claro de tener un hijo y seguir caminos separados. En respuesta, el abogado ajustó ligeramente sus gafas, sonrió en las comisuras de la boca y dijo. Bueno, parece que no leíste detenidamente el contrato. Escucha, ya ha pasado tanto tiempo. Sí, estoy de acuerdo contigo en eso. Pero el contrato no ha perdido su fuerza legal, por lo que todas las obligaciones de las partes deben cumplirse de acuerdo con la ley. ¿Y dónde menciona mi paternidad? Andrés comenzó a mirar febrilmente las palabras en el documento. Aquí, mira, el abogado señaló con un dedo largo y una uña bellamente cuidada una sección del documento. En la sección 5 de noviembre de 19 dice. En caso de fallecimiento de la madre biológica, su renuncia a los derechos peréntels, así como otras condiciones que dejen al niño. Que no haya alcanzado la mayoría de edad, sin tutela y custodia, y en ausencia de otros parientes, el padre biológico, que es parte de este acuerdo. El abogado, está obligado a asumir la tutela y custodia del niño hasta que alcance la mayoría de edad. Espera, esto significa. El abogado se quitó las gafas, las guardó en su estuche y luego habló en un tono muy serio. Sí, hace una semana, la señora Márquez falleció en un accidente automovilístico. El conductor de una camioneta perdió el control y chocó con ella a toda velocidad. Según la ley, ahora soy su abogado en estos asuntos. Su hija ha quedado huérfana. Ella nunca conoció a su padre y no hay otros parientes, ni abuelas, ni abuelos, ni tías, ni tíos. Carmen, como probablemente sabes, era huérfana a ella misma. Así que, buscando en los papeles, te encontré a ti como la única persona capaz de cuidar a su hija pequeña. Andrés sintió que su cabeza daba vueltas. Era una completa tontería, una absurdo. Por un momento, se sintió avergonzado de llamar a Carmen sin vergüenza en sus pensamientos. Tiró su cigarrillo y, perdiendo todo autocontrol, empezó. Escucha, señor abogado. Me da pena por Carmen, por supuesto, y también por su hija. Pero no tengo ninguna conexión con ellas, ¿entiendes? Sí, tuve algunos asuntos con ella. Hice ese maldito contrato con ella hace diez años para tener un hijo juntos. Pero todo terminó antes de que empezara. El niño no es mío y este documento está falsificado. Ahora larguese de aquí. Señor Jiménez, por favor, cálmese, ¿de acuerdo? Vamos, en serio. Somos adultos aquí. Entiéndame correctamente. No soy un miserable. Te entiendo completamente. Sí, la situación es difícil, complicada. Y cometiste errores en tu juventud. Pero, ¿qué podemos hacer? La ley es la ley. Vamos a cumplirla. ¿Sabes qué? Tienes mi tarjeta de presentación. Llámame en cualquier momento. Ven a mi oficina. Tomaremos café juntos. Por cierto, recientemente recibí un café especial de un cliente en Brasil. Nos sentaremos, hablaremos tranquilamente, discutiremos todo para que también te beneficies de esta situación. Y te dejaré una copia del contrato. Tengo más copias. Compáralo con el tuyo y asegúrate de que no esté falsificado. Sabes, realmente no quiero ir tras de ti con los cobradores, citarte a juicio o imponerte restricciones de viaje. Maldición. Bueno, creo que me iré ahora. No te quitaré más de tu valioso tiempo. Lo mejor para ti. Espero que podamos encontrar un terreno común. Bueno, este abogado realmente sabe cómo persuadir, pensó Andrés mientras subía las escaleras hacia su apartamento. Bueno, supongo que por eso es abogado. Entrando a su hogar, cerró la puerta tras de sí y luego maldijo en voz alta y enérgicamente. Andrés comenzó a frotarse la cara con las manos y gritó con furia. Maldición, ¿cómo terminé en esta maldita situación? Golpeó el aire con los puños, su cuerpo cubierto de sudor frío, respirando fuertemente, apretando los dientes, continuando expresando su indignación. Casi estaba saliendo de este país. Maldición, ¿por qué demonios apareció justo ahora? El hombre se apresuró hacia el archivador. En una carpeta apreciada, guardada en secreto de su esposa, guardaba la copia original de aquel mismo contrato. Comparándolo con la copia del abogado, vio que se repetía palabra por palabra. Oh, bueno, dijo Andrés. De repente, el sonido de una llave girando en la cerradura vino desde el pasillo. Su esposa había regresado. Rápidamente guardó los documentos de nuevo en la carpeta y se dirigió al recibidor para saludar a su cónyuge. La puerta se abrió y vio a Eugenia con dos bolsas de un conocido supermercado. Pero, mirándolo con una expresión perpleja e irritada, ella dijo. Hola. ¿Por qué gritas aquí? ¿Con quién estás discutiendo? Pareces preocupado. ¿Qué pasó? ¿Te llamaron de nuevo de la oficina de impuestos? ¿O de la embajada? ¿Tenemos problemas con los documentos? ¿Qué sucede? Eugenia, todo está bien con los documentos. Bueno, no bien, pero con diferentes documentos. Andrés, me estás asustando, dijo la mujer desconcertada. ¿Qué está pasando? No te entiendo. Bueno, supongo que vamos a desvestirnos, dijo Andrés con voz triste. Vamos a la sala de estar, hablaremos allí. Está bien. ¿Alguien murió? Sí. Bueno, no yo, pero alguien más. Oh, el hombre enigmático. Está bien, déjame quitarme los zapatos y me contarás todo, dijo Eugenia con voz ansiosa. Ella entró en la habitación y se sentó lentamente en el sofá junto a su esposo. Andrés se quedó quieto, apenas se movía, bajando la cabeza y cruzando los dedos. Bueno, Andrés, te escucho, dijo Eugenia temerosa. Tomó una respiración profunda y luego pronunció lo que más temía decirle. Eugenia, yo, tengo una hija. Su esposa lo miró en silencio, luego llevó la mano a su boca. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos. Su rostro expresaba una mezcla de horror y asombro. Tomando una respiración profunda, dijo con voz temblorosa, ¿entonces me engañaste? Veo, no funcionó conmigo, así que fuiste con otra mujer. Y boom, pasó. Entonces, ¿quién es ella? Joven, supongo, hermosa. ¿O estabas tonteando con ella incluso antes de mí? Cobarde, habla. Miserable sinvergüenza. Puedes engañar, pero cuando se trata de asumir responsabilidades, de repente te quedas sin palabras. Mi madre tenía razón, no debería haberme casado contigo. Eugenia, 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 Andrés intentó razonar con ella. Escucha, la agarró por los hombros y la miró a los ojos. No entiendo completamente esta situación yo mismo. No sé cómo sucedió, pero el hecho sigue en pie. Nunca, escúchame bien, nunca te engañé. Entonces, ¿decidiste adoptar un niño sin decirme nada? No, no. Entonces, ¿cómo? La mujer lo miró intensamente. Déjame terminar. Andrés comenzó a perder su compostura de nuevo. Bien, te escucho. Pero cálmate, comentó su esposa. Está bien, estoy calmado. Voy a conseguir unos cigarrillos. Continuemos en la cocina, fumaré. Tomó los cigarrillos de su chaqueta y se dirigió a la cocina. Su esposa puso agua en la tetera y colocó un cenicero en la mesa. Andrés dio una calada ansiosa a su cigarrillo. La tetera comenzó a hervir. Andrés, comenzó Eugenia, los niños no aparecen de la nada, dijo con simpatía. ¿De dónde viene este niño si nunca has estado con otra mujer y nunca has adoptado a nadie? Andrés dio otra calada, exhaló el humo hacia el techo y quitó la ceniza. Cariño, te lo contaré. Solo prométeme, por favor, que escuchará sin interrumpir ni hacer preguntas hasta que termine toda la historia. ¿De acuerdo? Está bien. De acuerdo. Hoy vino a verme un abogado. Me dijo que, aparentemente, tengo una hija a quien supuestamente adopté hace 11 años. Naturalmente, no le creí, pero me mostró un documento. Oh, ¿cómo puedo decir esto? Solo dime la verdad. La tetera hervía y Eugenia comenzó a servir café para ella y su esposo. Está bien. Está bien. ¿Recuerdas cuando empecé a trabajar en Hamilton y Hamilton hace 11 años? Bueno, por supuesto. Bueno, aquí está el problema. ¿Recuerdas a mi ex jefa, la señora Márquez? Nunca te hablé de ella. Era una rubia estricta, no se sabe mucho sobre ella. No socializaba con nadie en el equipo, excepto en asuntos relacionados con el trabajo. Un día me llamó a su oficina y comenzó a hablar de lo prometedor que era como empleado y de lo bien que hacía mi trabajo. Y luego me hizo una oferta. Andrés guardó silencio y luego continuó. Bueno, prometió pagarme 200 mil por embarazarla. ¿Y qué hiciste? ¿Aceptaste? Eugenia, te pedí que me dejaras terminar. Al principio. Al principio, acepté. Espera, por favor, no me mires así. Fue hace 11 años. Éramos jóvenes, éramos pobres. Necesitábamos desesperadamente el dinero. Lo hice por nosotros. Quería que compráramos un apartamento, que terminaras tus estudios y que dejaras esa estúpida librería. ¿Eso es todo? ¿Tu lealtad vale 200 mil? Te menosprecias, Andrés Jiménez. E incluso me mentiste, diciendo que llegó un cliente de Estados Unidos y que teníamos que ir a negociaciones el sábado por la noche. Pero en lugar de eso, fuiste con esa perra. Eugenia, te lo juro, no pasó nada entre nosotros. Por favor, escúchame. Por favor, entiéndeme correctamente. Así que, acepté, y ella me dio un acuerdo de confidencialidad. Y fue con ese acuerdo que el abogado vino a verme. No leí el documento en ese momento, solo firmé todo para terminarlo rápido y recibir el dinero. Sí, fui a verla ese día, pero, cuando llegó el momento de hacer eso, pensé en ti. En lo mucho que te amo, en cómo no lo soportaría si te engañara. Cariño, susurró Eugenia, con lágrimas en los ojos. Su esposo tomó algo de valor y continuó. De todos modos, ahora releí el acuerdo y me di cuenta de que se trata de algo completamente diferente. Fue un truco para endosarme a su hija. El padre de la niña se negó a asumir la responsabilidad. Carmen no tiene tiempo para criar al niño porque siempre estaba ocupada con su carrera. Así que decidió encontrar a un tonto para deshacerse del niño. ¿Por qué esto surgió justo ahora? Preguntó Eugenia suavemente. Carmen murió en un accidente automovilístico hace un mes y resulta que la niña quedó sola. La niña no tiene otros parientes. Así que legalmente, soy su único pariente y ahora soy responsable de ella. Los cónyuges permanecieron en silencio durante mucho tiempo, ocasionalmente dando sorbos a su té. Finalmente, Eugenia dijo. Entonces, ¿no podemos hacer nada al respecto ahora? Quiero decir, pensaste que estabas firmando un documento pero firmaste otro. Sabes, todo el procedimiento no es precisamente legal, por decirlo suavemente. Desafiémoslo juntos, ¿de acuerdo? Esto se puede hacer, pero llevará mucho tiempo. Según el abogado, todo se hizo perfectamente desde el punto de vista formal. Tendremos que ir y venir a los tribunales, presentar pruebas y llevará varios años. Como comprenderás, nuestra partida tendrá que posponerse. Eugenia miró en silencio a su esposo, tratando de comprender lo que había sucedido. Se dio cuenta de que habían pasado muchos años y, de hecho, su esposo no le había sido infiel. ¿Pero y si él había mentido y no le había contado todo? ¿Y si la niña era realmente suya? Era difícil para ella. No sabía qué hacer. Andrés esperaba su respuesta. Observaba atentamente las emociones en su rostro, tratando de entender qué estaba pensando. Finalmente, Eugenia habló. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? No lo sé, el hombre encogió los hombros, tal vez llame al abogado, me reúna con él y lo discuta. ¿Entonces planeas llevarte al niño? No, por supuesto que no. ¿Por qué deberíamos necesitarla? Respondió Andrés bruscamente. Es la hija de otra persona y no tengo ninguna conexión con ella. Todos estos años ha estado creciendo con una madre adinerada. Cegaramente es mimada, desagradable y caprichosa. Y probablemente tenga algunos problemas mentales también. ¿Por qué el padre la rechazó? ¿Por qué la madre lo buscó? ¿Y cuántos otros padres como yo tiene ella? ¿Y por qué debería preocuparme por alguna niña? Sí, es triste, sí, perdió a su madre. ¿Pero cuántos niños están en la misma situación? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Ella no tiene nada que ver conmigo. Después de todo, hay agencias de bienestar infantil, orfanatos, que vaya allí. Andrés, suena como si estuvieras tratando de convencerte y justificar tus acciones. Estás equivocada. Llamaré al abogado ahora mismo y le diré que prepare los documentos para renunciar a los derechos perénteles. Haz lo que quieras, no interferiré. Eugenia hizo un gesto con la mano e irritada abandonó la cocina. Andrés sacó una tarjeta de visita de su bolsillo y marcó el número del abogado. Después de unos timbres, una voz salió por el teléfono. Hola. Señor Colón, soy Jiménez llamando. Usted me visitó hoy en relación con Carmen. Sí, sí, la voz del abogado se mostró interesada. ¿Qué has decidido? Quiero renunciar a mis derechos perénteles. No necesito a un niño con quien no tengo ninguna conexión. El abogado guardó silencio por un momento, luego suspiró y respondió. Es tu decisión, tu decisión, pero según la ley, renunciar a los derechos perénteles no te libera de la responsabilidad. Tendrás que pagar pensión alimenticia. Además, ella será tu heredera legal, en pie de igualdad con tu esposa y tus otros hijos. No tengo hijos. Bueno, eso no importa ahora. Escúchame. Demostraré que este acuerdo fue ilegal. Además, estaba planeando ir al extranjero y ahora me estás cargando con la hija de otra persona a quien ni siquiera conozco. Señor Jiménez, ¿por qué me gritas todo el tiempo? Te entiendo. Prepararé todos los documentos necesarios. Ven a mi oficina mañana y firmaremos todo. Gracias por entender, Andrés sonrió irónicamente y estaba a punto de colgar. Andrés, hola. ¿Sigues ahí? Sí. ¿Qué pasa? Un pequeño detalle. Como parte de la herencia, la madre dejó a su hija 10 millones de dólares, cuatro apartamentos y acciones en varias empresas importantes. Sin embargo, solo se convertirá en su propiedad cuando alcance la mayoría de edad. Hasta entonces, el tutor tiene plena autoridad sobre ello. ¿Por qué me estás diciendo esto? Andrés preguntó irritado. Solo estoy haciendo mi trabajo como abogado para informarte de todo. Bueno, me alegro por la niña. Entonces, no se quedará mucho tiempo en el orfanato. Habrá personas dispuestas a acoger a una heredera tan adinerada, Andrés comentó sarcásticamente. Ven mañana a firmar los documentos, el abogado respondió de manera neutral. Mis mejores deseos para ti, cuídate. El hombre colgó y salió de la cocina hacia la sala de estar. Su esposa estaba acostada en el sofá, viendo un video de YouTube en la gran televisión. Eugenia lo miró con curiosidad. Él respondió. No lo creerás, pero ese abogado trató de sobornarme. ¿Qué quieres decir? Eugenia estaba sorprendida. Dijo que la niña heredó una fortuna de su madre. Si la adoptara, entonces podría administrar legalmente todo. ¿Y qué le dijiste? Lo mismo, no necesitamos a una niña que no es nuestra. ¿O has cambiado de opinión? Oh, no sé, Andrés, no sé. Todo esto cayó sobre mí como una tonelada de ladrillos. Es una situación tan extraña. Justo dos días antes de nuestro vuelo a Bali. ¿Cuándo firmarás los documentos de renuncia? Mañana. Ah, genial. Tarde en la noche, cuando ya estaban en la cama, Eugenia miró el techo durante mucho tiempo y no podía dormir. Andrés. Sí. ¿Estás dormido? Casi. ¿Qué querías? Andrés, ¿no sientes curiosidad por ver a esta niña? Andrés se levantó apoyado en el codo y miró a su esposa en la oscuridad. ¿Qué? ¿Por qué debería? Solo. Escucha, tal vez no sea tan mala como pensamos. Tal vez necesita ayuda. Después de todo, perdió a su madre y ahora está completamente sola. Y la vida en un orfanato no es fácil. Eugenia, ¿por qué estás diciendo tonterías? Sí, me da pena la niña, pero no es nuestro problema. ¿Entiendes? No es nuestro. ¿Debería sentir pena por cada niño que se queda huérfano? Vamos, ve a dormir. Mañana iré al abogado, firmaré los papeles y todo este lío terminará. Sí. Solo asegúrate de prestar atención a lo que estás firmando esta vez, soltó su esposa con malicia. Sí, miraré, miraré, respondió Andrés irritado. Ahora duerme. Pero Eugenia no pudo dormir durante mucho tiempo. Por alguna razón, sentía una profunda tristeza por la niña. Al mismo tiempo, no quería adoptarla. El hijo de un extraño nunca se convertiría en suyo, como siempre decía su madre. Pero Eugenia quería ayudarla a encontrar una familia. Por la mañana, durante el desayuno, compartió sus pensamientos con su esposo. Andrés, escucha, vayamos a visitar a esa niña y veamos cómo está. Andrés dejó de masticar su papilla y miró a su esposa. ¿Por qué, Eugenia? En dos horas estaré en el abogado para firmar todos los papeles. Y pasado mañana, nos iremos de aquí para vivir en Bali. ¿No es eso lo que querías desde el principio? Sí, lo sé, lo sé. Pero maldición, Andrés, me da tanta pena. Imagínate estar completamente sola a los once años. Tal vez no sea como los demás, tal vez le resulte difícil allí. Por supuesto, no es como los demás, comentó sarcásticamente Andrés. Es mimada y arrogante. Andrés, ¿qué pasa con los estereotipos? Tú, por cierto, no sabes nada de ella y ya estás sacando conclusiones así. Sí. Pero conocí a su madre y créeme, no puedo decir mucho bueno de ella. Oye, pero no te estoy pidiendo que la adoptemos. Solo vamos, veamos cómo está viviendo, eso es todo. Tal vez podamos ayudarla en algo. Andrés reflexionó. Él y Eugenia habían intentado concebir un hijo varias veces, pero nada funcionó. Varios médicos les dijeron que ella nunca podría quedar embarazada. Andrés recordó ese día para siempre. Eugenia lloró durante mucho tiempo y estuvo deprimida durante varias semanas. Cuando se recuperó, no habló de niños durante varios años y ahora, como si fuera a propósito, todo esto sucedió. Entró en la sala de estar donde Eugenia lloraba fuerte, enterrando su rostro en una almohada. Se sentó a su lado, le acarició el cabello y dijo. Lo siento. Llamaré al abogado ahora mismo y averiguaré en qué orfanato está. Perdóname. La besó en la parte superior de la cabeza y salió de la habitación. Una hora y media después, llegaron al orfanato Sani en las afueras de la capital. Abriendo la puerta azul, caminaron hacia la entrada principal, donde fueron recibidos por un guardia anciano con una pregunta. ¿A quién vienen a ver? Hola, nos gustaría hablar con alguien de la administración. ¿Puedo ver sus documentos? La pareja entregó sus pasaportes al guardia. Ella se puso las gafas de forma característica y copió lentamente y metódicamente los detalles de sus pasaportes con un bolígrafo en un registro con papel amarillento. Tosió un par de veces. Se escuchaban voces de niños a lo lejos. Después de completar los trámites, el guardia les devolvió sus pasaportes y dijo en el mismo tono seco. Segundo piso, sala 35. Pregunten por la señora Isidro. En esa oficina, una mujer de mediana edad con un moño en la cabeza y gafas excéntricas de montura roja los esperaba. Entraron mientras ella tomaba café con caramelos y charlaba con otras mujeres. Al ver a los invitados, sonrió y los saludó. Hola. ¿Vienen por una adopción? Disculpe, ¿es usted la señora Isidro? Sí, así es. Pasen, no se queden parados en la puerta como extraños. ¿Quieren café? Estamos tomando con las chicas. Gracias, no hace falta, dijo Andrés. Estamos aquí por una niña en particular. Su nombre es Olivia Ortiz Márquez. ¿La conocen? Bueno, dijo la señora Isidro estirándose. ¿Y quiénes son ustedes para ella? Bueno, resulta que nosotros, en general, yo conocí a su madre. Solíamos trabajar juntos. Por cierto, mi nombre es Andrés. Y ella es mi esposa, Eugenia. Mucho gusto, dijo la señora Isidro. Bueno, nos gustaría saber cómo está Olivia, ayudó Eugenia a su esposo, si todo está bien con ella. Tal vez necesita algo de ayuda. La señora Isidro suspiró profundamente y luego comenzó. ¿Y ustedes, qué piensan? La niña perdió recientemente a su madre y quedó completamente sola. ¿Qué pueden hacer ustedes para ayudarla? No pueden traer de vuelta a su madre. Oh, aquí tenemos todo tipo de niños, oh, de todo tipo. Y todos tienen su propio destino. Por cierto, también cría a su madre. También, ¿saben? Fue una tragedia para mí. Carmen era una buena chica, trabajadora. Todas las chicas van por ahí, echando miradas a los chicos, pero ella siempre estaba sentada con sus libros. Y no fue en vano, según yo. ¿Verdad, chicas? Las otras mujeres en la habitación asintieron y rieron. Después de una breve pausa, la señora Isidro continuó. La está pasando mal ahora, ¿saben? No puede lidiar con los demás niños, ni siquiera lo intenta. Simplemente se sienta con su tableta, jugando todo el día, leyendo o viendo videos, y eso es todo lo que necesita. ¿Cómo está de salud? Preguntó Eugenia. Bueno, su salud es. Perdió a su madre, es una experiencia tan desgarradora. Bueno, parece haberse recuperado, se siente bien. Por cierto, ¿ustedes conocen a su padre? Escuché que pronto estará en contacto con nosotros y vendrá a buscar a Olivia. Sí, respondió calmadamente Andrés, le pasaremos el mensaje para que se ponga en contacto con usted lo antes posible. Gracias por contarnos sobre la niña. ¿Quizás podrían visitarla? Ella los conoce, ¿saben? Tal vez hablar con alguien la haga sentir mejor. En otra ocasión, reaccionó fríamente Andrés y miró a su esposa. Tenemos un poco de prisa, ¿ven? Bueno, como ustedes quieran, respondió la señora Isidro con un dejo de pesar. Se despidieron, salieron del orfanato y se dirigieron hacia su automóvil. Entonces, ¿está satisfecha ahora? Preguntó Andrés a su esposa. Sí, gracias, Andrés. Pero, ¿por qué su padre la abandonó considerando su herencia? Cariño, ¿realmente importa? ¿Por qué estás tan obsesionada con esta niña? ¿Puedes averiguar quién es el padre biológico de Olivia? Encontrémoslo y hablemos con él. Tal vez él quiera recuperar a su hija. Eugenia, por el amor de Dios, ¿no tienes nada más que hacer? Nos vamos a Bali pasado mañana. Cariño, por favor, todavía hay tiempo. Vamos a conocerlo y descubrir qué pasó, porque la madre de Olivia tuvo que encontrar un reemplazo de manera tan peculiar. Andrés puso las manos en la cintura, soltó un suspiro fuerte e irritado, luego, como si reuniera la calma que le quedaba, dijo. Está bien, hablaré con el abogado, probablemente tenga la información. Luego lo llamaré y iremos, ya que tanto lo deseas. Resultó ser muy sencillo. El abogado proporcionó de inmediato el número de teléfono del padre biológico de Olivia. Su nombre era Arnau Ortiz. Andrés dudó un momento antes de llamarlo, pero finalmente reunió el valor y marcó los números. Después de un par de timbres, hubo una respuesta. Hola. ¿Arnau? Sí, te escucho. No me conoces, mi nombre es Andrés y te llamo por la señora Márquez. ¿Qué hizo ahora? ¿Qué quiere? Firmé todos los papeles. ¿Quiénes son ustedes? ¿Sus abogados, alguaciles? No, no, por favor, cálmate. Trabajé con ella hace once años. Quiero preguntarte algo. Se trata de tu hija, Olivia. ¿Olivia? El hombre se suavizó de inmediato. ¿Qué pasa con mi Olivia? Verás, no es algo que podamos discutir por teléfono. ¿Podrías decirnos si podemos ir y hablar en persona? Bueno, ven, hoy tengo el día libre. ¿Tienes WhatsApp en este número? Sí. Te enviaré la dirección, ven en cualquier momento. ¿Estás segura de que quieres esto? Andrés preguntó a Eugenia cuando ya estaban sentados en el coche. Podría llamarlo y cancelarlo todo. Estoy segura, Andrés, estoy segura. Una persona necesita saberlo todo. El viaje les llevó más de una hora. Arnau vivía en las afueras de la ciudad. Al ver nuevamente los edificios grises de gran altura, Andrés sintió nostalgia por los tiempos en que él y Eugenia alquilaban un apartamento en un vecindario similar, soñando con una vida mejor. Estacionaron el coche y se dirigieron hacia la casa de Arnau. Él les abrió a través del intercomunicador y luego los recibió cerca del ascensor. Era un hombre fornido, de comprección fuerte, con un rostro ancho y enrojecido y un corte de pelo a la moda. Su chándal deportivo dejaba ver un poco de barriga y sus piernas estaban ligeramente torcidas. Los llevó al apartamento, lo sentó en la cocina y luego preguntó de manera hospitalaria. Un poco de café, tal vez. Yo tomaré café, dijo Eugenia. Yo también, dijo Andrés. Muy bien. ¿Negro o con leche? Con leche, dijeron casi al mismo tiempo los esposos. Se miraron el uno al otro y sonrieron. Con leche, entendido, comenzó a repetir Arnau. Intercambiaron algunas palabras. Arnau compartió brevemente sobre su vida. El vecindario. Recientemente se había divorciado, había comprado ese apartamento y trabajaba como jefe de seguridad en un centro de negocios. Hubo un incómodo silencio y luego él dijo. Bueno, vamos, queridos invitados, ¿por qué vinieron? Verás, Arnau, lo que pasa es que Carmen tuvo un accidente automovilístico hace un mes. Bueno, el dueño del apartamento extendió sus condolencias. Eso es triste, realmente triste. Olivia no tiene más parientes excepto tú. La niña está completamente sola, continuó Eugenia. Nos gustaría saber por qué abandonaste a tu hija y de una manera tan extraña e ilegal. Carmen me obligó a hacerlo, respondió Arnau con calma. Me dijo que si no firmaba inmediatamente la renuncia, dañaría no solo a mí, sino también a la niña. Y quiero mucho a Olivia, no podía permitir que su madre hiciera algo a mi pequeña. Así que renuncié a mis derechos peréntels como ella pidió. Y luego pasaron los años y la historia se desvaneció un poco. Incluso me casé en el intermedio, Arnau rió tristemente. Pero pensé en mi hijita todos los días. ¿Y simplemente abandonaste fácilmente a tu hija? Preguntó Eugenia. No fue tan sencillo. ¿Qué más podía hacer? Carmen amenazó con que la niña terminaría en un orfanato y que me arrastraría por los tribunales. Yo no era nadie cuando ella me conoció, un guardia de seguridad en un club de fitness. Recién me había establecido cuando ella podría haber arruinado mi vida. No, no tenía elección, dijo el hombre, como justificándose. Te entiendo, respondió Andrés. Yo también fui víctima de las circunstancias. Bueno, cuéntame sobre eso, el anfitrión se interesó. Verás, solo queremos conocer los detalles de esas manipulaciones para impugnar el acuerdo que me convirtió en padre de Olivia. Arnau se sorprendió por un momento y luego preguntó. ¿Qué? ¿También quería que fueras el padre? Sí, engañosamente. Pero yo no lo sabía, la verdad salió a la luz hace solo un par de días. Y estábamos planeando mudarnos al extranjero, así que queremos resolver todo lo antes posible. En resumen, creemos que tú deberías quedarte con la niña. ¿Mi Olivia? Sí. ¿Y puedes ayudarme a hacer eso? Los ojos del hombre brillaron. Sí, renunciaré a mis derechos peréntel sobre tu hija bajo el acuerdo y luego ella irá contigo. ¿Dónde está Olivia ahora? Respondió Eugenia. Actualmente está en cuidado temporal en el orfanato. Estar de acuerdo, ella estará mejor viviendo contigo. Dime, ¿por qué no se quedaron ustedes con la niña? Después de todo, técnicamente ahora eres su padre legal. Carmen le dejó una gran herencia. Podrían haber acogido a una heredera adinerada y vivir felices para siempre. No necesitamos la riqueza de alguien más, tenemos suficiente con la nuestra, dijo Andrés, mirando a Eugenia. ¿Todavía hay personas como ustedes? Arnau preguntó retóricamente. Lamento si los ofendí. Saben, no es todos los días que te encuentras con alguien que renuncia voluntariamente a una herencia que legalmente les corresponde. Arnau, ¿está todo acordado con nuestro acuerdo? Renuncio a mis derechos peréntel sobre tu hija y tú dices que tu acuerdo con Carmen se hizo bajo amenazas. Entonces finalmente tendrás a tu pequeña. Sí, 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 estoy de acuerdo con todo, asintió Arnau. Bueno, genial, declaró Andrés. ¿No tienes prisa? Tal vez quieres un poco de café, dulces, no dudes, ofreció el hombre. Andrés y Eugenia intercambiaron miradas. No, no tenemos prisa. Nuestro vuelo es en dos días y casi todas las maletas están empacadas. Excelente. ¿Les gustaría que les cuente toda nuestra historia? Probablemente les interese. Y, al final, ahora tenemos una causa en común. Sí, por favor cuéntanos, es muy interesante, dijo Eugenia. Bueno, dijo Arnau. ¿A alguien le importa si fumo? A mí no, respondió Andrés. Estoy de acuerdo, dijo Eugenia. Conocí a Carmen cuando éramos muy jóvenes, alrededor de los 20 años, no estoy seguro. Volví a casa después de entrenar boxeo, con mi bolsa de gimnasio al hombro, perdido en mis pensamientos. Vi a dos tipos acercándose a una chica al otro lado de la calle. Luego uno de ellos la agarró por los hombros y el otro intentó arrebatarle el bolso. Ella gritó, ayuda, ayuda. Así que corrí hacia ella, y luego uno de los chicos, Arnau hizo un gesto de boxeo como si estuviera lanzando un puñetazo, y luego el otro, dos golpes. La chica se escondió detrás de mí. Uno cayó al suelo y el otro empezó a sangrar por la nariz. Ese otro chico, bueno, lo ayudó a levantarse y salieron corriendo como chacales. —¿Y esa chica era Carmen? —preguntó Eugenia. —Sí. —¡Qué romántico! Sonrió la mujer y apoyó la mejilla en la mano. —Por favor, continúa. —Bueno, ya ves, Arnau se sonrojó ligeramente. Me di la vuelta, la miré y me enamoré inmediatamente. —¿Entiendes? Tenía los ojos azules más hermosos, como dos lagos prístinos. Incluso le escribí poemas. Oh, era joven y tonto, escribiendo poemas. Andrés recordó esa noche y los ojos de Carmen mirándolo. Eran realmente hermosos. Y Eugenia dijo. Arnau, por favor continúa, es tan interesante. Así que la acompañé a casa y hablamos de todo en el camino. En resumen, la escolté hasta la entrada y ella me besó en la mejilla y me dio su número de teléfono. Yo, bueno, de camino de regreso a casa, lo único en lo que podía pensar era en ella, lo juro. Amor a primera vista, ¿sabes? Dos días después, reuní el coraje y la llamé. No tenía mucho dinero en ese entonces. No podía permitirme llevarla al cine o a un café. Así que sugerí dar un paseo por el parque. ¿Por qué no? Era agosto, el clima era agradable. Le compré una sola rosa y cuando la vi, no en la oscuridad como aquella noche, sino simplemente parada allí, me quedé atónito por su belleza. En serio, pensé que chicas tan hermosas no existían en la realidad, solo en películas o fotos. Caminamos en el parque, hablamos. Ella me contó que trabajaba como asistente legal en alguna firma extranjera, ¿cómo se llamaba? Arnau chasqueó los dedos, intentando recordar, se me olvidó. Hamilton y Hamilton, intervino Andrés. Sí, exactamente, Arnau rió roncamente. Así que me lo contó todo. Creció en un orfanato, sus padres murieron, logró todo por sí misma, estudió duro, trabajó para pagar su educación. Soñaba con hacer mucho dinero, construir una carrera. Y yo, solo un chico sencillo de un pueblo pequeño. ¿Entiendes? Un boxeador. No tenía mucho trabajo en ese momento, solo algunos trabajos ocasionales. De todos modos, en un momento dado, nos sentamos en un banco y nos besamos. Probablemente ahí es donde comenzó nuestra relación. Conseguí un trabajo como guardia de seguridad en un club de fitness. La gran ventaja era que podía hacer ejercicio allí de forma gratuita. Carmen, por supuesto, ganaba mucho más que yo. Pero aún así intentaba ser un caballero, ¿sabes? La llevé al teatro, a restaurantes, conciertos, películas. Ella me entendía perfectamente y solía decir, Arnau, el dinero no es un problema. Te amo solo porque estás a mi lado. A veces ella pagaba. En general, todo iba muy bien. Y luego algo comenzó a cambiar en su comportamiento. No sé qué lo causó. Ya llevábamos más de un año saliendo juntos y me di cuenta de que amaba inmensamente a esta chica y no podía estar sin ella. Al principio, le propuse que nos mudáramos juntos, pero siempre encontraba razones para negarse. Luego le propuse matrimonio dos veces, compré un hermoso anillo con el último dinero que tenía. Ella dijo que lo pensaría. En realidad, solo jugaba con mi cabeza y posponía. Yo quería que nuestra relación avanzara, pero ella seguía retrasándose. Empezamos a vernos con menos frecuencia. Carmen decía que su carrera despegaba y que necesitaba trabajar mucho. A veces se quedaba hasta tarde en la oficina, a veces incluso pasaba la noche allí, ignorando mis llamadas y mensajes. Cuando me llamaba, me hablaba de manera muy seca y al grano. Parecía que solo me necesitaba para el sexo. Pero yo quería más. ¿Entiendes? La amaba, pensaba en ella todo el tiempo, quería tener una familia, comprar una casa, tener hijos. Cuando sacaba estos temas, ella no reaccionaba y cambiaba de tema. Y luego, un día, nos encontramos y ella me dijo que estaba embarazada de mi hijo. Estaba listo para saltar de alegría, pero Carmen me sorprendió al decir que quería hacerse un aborto. La convencí de que no lo hiciera. Le dije que me haría cargo de todas las responsabilidades por el niño y que ella podría concentrarse en su carrera si así lo deseaba. En ese momento, Carmen ya se estaba preparando para convertirse en CEO y a mí me habían ofrecido un buen trabajo como subdirector de seguridad en un club nocturno de elite. Todo iba bien. Nos habríamos arreglado e incluso podríamos haber traído a mi madre de mi pueblo natal a la capital para que cuidara del niño. No sé cómo la convencí, pero ella estuvo de acuerdo. Carmen dio a luz a Olivia justo a tiempo, tomó dos semanas de licencia de maternidad y luego, un mes después, obtuvo el puesto de CEO que quería. Realmente estaba feliz por ella y pensé que ahora se calmaría un poco, se casaría conmigo y comenzaría a centrarse en la familia. Pero no sucedió. Arnau encendió otro cigarrillo y continuó. Casi dejé de verla. Rara vez regresaba a casa, apenas se ocupaba de nuestra hija. Y luego, un buen día, vino y me dijo que ya no me necesitaba. Sí, lo dijo directamente. Y que se llevaría a nuestra hija de mí y yo debía firmar documentos renunciando a mis derechos peréntel sobre la niña. Y como descubrí más tarde, había todo un drama ocurriendo detrás de escena. Ni siquiera podrías inventarlo si lo intentaras. En resumen, Carmen encontró un prometido rico, creo que incluso era algún tipo de millonario, no sé, un pez gordo. Naturalmente, no estaría interesado en llevarse a una joven con un hijo y mucho menos, perdona la expresión, con el padre de ese hijo. Aprendí todo esto mucho después. Así que ella me obligó a firmar los documentos renunciando a mis derechos peréntels, amenazó con llevarme a los tribunales, comprometerme con mis superiores y arruinarme por completo. En ese momento, ella ya tenía buenas conexiones empresariales con abogados y otros asociados. Pero la parte más aterradora ni siquiera era esa. Amenazó con enviar a nuestra pequeña Olivia a un orfanato. Tenía miedo por mi hija, por mi mismo, así que firmé todos los documentos. Luego se llevó a la niña y se fue, y nunca más la vi. Sí, una historia triste, dijo Andrés. Sospechaba que ella era una bruja, pero hasta ese punto. Arnau dio una larga calada a su cigarrillo y dijo. Bueno, como dicen los franceses, sé esta viernes. ¿Qué sucedió después? Preguntó Eugenia. ¿Sabes algo? Sí. Carmen consiguió lo que quería, lo que siempre soñó. Hizo una carrera exitosa, engañó a un esposo rico y comenzó a vivir la vida que todos envidian. Pero Olivia no encajaba en sus planes. Pero no importaba, tenía dinero de sobra, así que la niña siempre estaba con niñeras. Ella trabajaba como CEO en ese Hamilton. Ejem. Hamilton y Hamilton interrumpió a Andrés. Los nombres no son lo mío, Arnau rió roncamente. Solo soy un chico sencillo. Por favor, continúa, es muy interesante, dijo Eugenia. Sí, sí. Entonces, su esposo fue asesinado. Eugenia y Andrés miraron a Arnau sorprendidos. Él fumaba en silencio, mirando más allá de ellos. ¿Asesinado, dices? Confirmó Arnau, como si estuviera reafirmando sus palabras y apagó el cigarrillo en el cenicero. ¿Cómo fue asesinado? Preguntó Eugenia. Bueno, no saben cómo se hace. ¿No ven películas? Arnau rió con una ligera tos. Bajó del auto y ¡pum! Arnau imitó un disparo con las manos. Un francotirador en el techo le disparó en la cabeza con un rifle. ¿Pero por qué lo mataron? Preguntó Eugenia. Dios, ¿me estás preguntando a mí, cariño? ¿Cómo lo sabría? No estoy al tanto de todas esas maquinaciones. Bueno, era un oligarca, ¿sabes? Tal vez se cruzó con alguien, no compartió algo con un socio, engañó a alguien. Arnau hizo un gesto con la mano. ¿Quién sabe qué pasa en su mundo? Así que toda su fortuna pasó legalmente a Carmen y su hija era la siguiente en la línea de heredar. Parece que ella quería encontrar un nuevo padre para su hija, transferir la custodia de la niña a él y luego irse por su cuenta. Tenía tanto dinero que podía vivir sin trabajar el resto de su vida. ¿Cuándo fue asesinado el oligarca? Preguntó Andrés. Bueno, unos seis meses después de que ella se convirtiera en CEO, respondió Arnau. Ya veo, Andrés se llevó la mano a la boca sorprendido. Eso fue cuando decidió hacerte padre de la niña y luego irse, adivinó Eugenia. Es todo bastante fascinante, ¿verdad? Arnau sonrió. Sí, en efecto, respondió Andrés. Pensemos qué hacer con la niña, dijo Eugenia. ¿Qué hay que pensar? Parece que ya hemos decidido, respondió Andrés. Escribiré la renuncia, Arnau impugnará el acuerdo y legalmente recuperará a su hija. Eso es todo. Pero la están persiguiendo, dijo Eugenia. Andrés, hay tanto dinero en juego. Bueno, no te preocupes, dijo Arnau. Nos iremos a algún lugar lejano con ella, nos las arreglaremos. Lo más importante ahora es recuperarla para mí. Una pequeña lágrima apareció en el ojo de Arnau. La recuerdo así, justo así, mostró el tamaño de una niña pequeña. ¿Y ahora? Ni siquiera me reconocerá. Yo diré, soy tu papá. Y ella dirá, lárgate, papá, ¿sabes cuántos de ellos hay? Arnau, por favor, no digas eso, Eugenia trató de consolarlo. Ella es tu propia hija, lo sentirá todo. Todo estará bien. Sí, todo estará bien. Los invitados se sentaron un rato más, luego se levantaron y se fueron. Arnau los despidió afuera, diciendo que quería salir a tomar un poco de aire fresco. Ya estaba oscuro. La brillante luna llena brillaba en el cielo, a veces ocultada por nubes grises. Las estrellas dispersas aquí y allá, y los perros ladraban a lo lejos. El área residencial parpadeaba al caer la noche. Andrés y Eugenia se subieron al coche. Mientras se alejaban, Eugenia miró hacia atrás y vio a Arnau con un chándal verde y blanco. Estaba parado cerca de la entrada, fumando y agitando ligeramente la mano. Ella hizo lo mismo en respuesta. Después de un par de momentos, el coche giró en la esquina y desapareció de la vista. Arnau saboreó su cigarrillo, mirando al cielo nocturno. Tiró la colilla, luego subió a su apartamento, se duchó, se cepilló los dientes y se fue a dormir. Parecía que no había dormido tan bien y en paz en mucho tiempo. Andrés y Eugenia condujeron por una carretera casi vacía. De vez en cuando, los coches que venían en dirección contraria encendían sus luces altas. La pareja guardó silencio durante mucho tiempo y finalmente Eugenia dijo. Escucha, tal vez necesitemos contratar a un abogado competente para que se encargue de toda la documentación, cancele los documentos de Arnau y devuelva a Olivia a su padre. Creo que todo debería ir sin problemas. Eugenia, Andrés comenzó, siempre complicando las cosas. Bueno, está ese abogado Carmen, que se ocupe él. ¿Crees que querrá hacerlo? Bueno, lo averiguaremos mañana. Lo llamaré y preguntaré. Si no, encontraremos a alguien más. Y ahora, volvamos a casa y descansemos. Mañana es otro día, como dicen. A la mañana siguiente, después del desayuno, Andrés llamó inmediatamente al abogado. Buenos días, señor Colón. ¿Interrumpo? Hola, señor Jiménez. No, lo escucho. Quería saber si los documentos están listos. Mis asistentes terminarán todo en un par de horas. Puede pasar. Lo que pasa es que mis planes con respecto a la niña han cambiado un poco, pero esto no es una conversación telefónica. Ah, ya veo, suspiró el abogado. Bueno, entonces, venga. Estoy en mi despacho, relativamente libre hoy y listo para recibirlo. La dirección está en mi tarjeta de visita. Sí, por supuesto, estaré allí, dijo Andrés y colgó. Yo también iré, insistió Eugenia. Claro, prepárate. Ya estaban en la oficina del abogado en menos de una hora. Estaba ubicada en un gran centro empresarial. Subiendo al dodécimo piso, encontraron la oficina con un letrero que decía Jaime Colón, abogado de derecho familiar. Andrés abrió la puerta y vio un escritorio con una chica sentada detrás de él, actuando como administradora. Antes de que Andrés pudiera siquiera abrir la boca para saludarla, la chica dijo. Buenas tardes. ¿Viene a ver al señor Colón? Sí. La chica miró algo en su computadora y dijo. Andrés Smernav, ¿verdad? Sí. Por favor, pase. Él lo está esperando. Luego hizo un gesto hacia la puerta con tapicería roja. Se acercaron a ella. Andrés estaba a punto de llamar, pero la chica dijo. Pase directamente. Andrés y Eugenia entraron en la oficina del abogado. En lugar de dos paredes, había ventanas panorámicas que ofrecían una agradable vista de la capital. El abogado estaba sentado detrás de un enorme escritorio de roble en una alta silla de cuero, con un auricular blanco en su oído izquierdo. Al ver a la pareja, el abogado les hizo un gesto para que se sentaran. Eugenia y Andrés se sentaron, mirando alrededor de la oficina. Había varios armarios con archivos legales, estanterías con libros, certificados y fotografías de Jaime con algunas personas en las paredes. Frente a él, había un portátil abierto, al que miraba atentamente, aparentemente ignorando a la pareja. Luego habló. Sí, sí, entiendo perfectamente lo que está sucediendo. Bueno, ¿qué hay de confuso, Pedro? Dime. Sí, ella quiere quitarle la casa y marcharse sin los niños. Eso no es ningún secreto. Pero, en principio, no puede hacerlo porque la casa le pertenece a él y la adquirió antes del matrimonio. Sí. Ella tiene algunos abogados importantes, ¿y qué? Oh, Pedro, por favor, ¿qué puede hacer ella? Vamos. No, no. Bueno, hablaremos luego, tengo clientes aquí. Sí, hagamos eso. El abogado presionó un botón en su teléfono inteligente, sacó el auricular de su oído y luego dijo. Disculpen, mi colega y yo necesitábamos discutir algo. Entonces, señor Jiménez, dígame, ¿qué han decidido? Hablamos con el padre biológico de la niña, comenzó Andrés. Él nos dijo que fue engañado y que le quitaron sus derechos peréntels, así que quiere impugnarlo en el tribunal. ¿Le creen? Eugenia y Andrés intercambiaron miradas sorprendidas. Bueno, por supuesto, sabía que le creerían. Espera, ¿nos mintió entonces? Bueno, sí. Les dijo que la salvó de unos gamberros que tenían una relación, luego se volvió fría con él, quedó embarazada y se casó con un oligarca, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Preguntó Andrés. Bueno, él dijo lo mismo en el tribunal, dijo el abogado. ¿En el tribunal? Eugenia estaba sorprendida. Por supuesto, respondió Colón. Fue todo diferente. Estaban juntos incluso cuando Carmen terminó la escuela en el orfanato. Luego decidieron mudarse a la capital juntos. Él estaba involucrado en el boxeo, pero luego se convirtió en alcohólico. Bueno, su carrera en el deporte profesional no funcionó y estaba destrozado. Empezó a beber, llegaba a casa y maltrataba a Carmen. Luego se dedicó al robo y el fraude. Cuando nació Olivia, en realidad estaba en prisión. Fue liberado condicionalmente después de dos años por buen comportamiento. Carmen rompió con él y comenzó una relación con otro hombre. Era rico, guapo y respetado, así que naturalmente ella quería estar con él. Le informó a Arnau sobre su decisión mientras él todavía estaba en prisión, obligándolo a renunciar a sus derechos peréntels. Cuando Arnau fue liberado, por celos, mató al prometido de Carmen. ¿Lo mató? Eugenia estaba sorprendida. Bueno, ¿cómo debería decirlo? El caso fue investigado durante dos años, pero luego fue absuelto por falta de pruebas. Aún creo que lo hizo. Sus abogados hicieron un gran trabajo, debo admitirlo. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Dijo Eugenia. ¿Qué deberían hacer? Respondió Colón. Depende de ustedes. Si quieren, pueden llevarse a la niña. Si no, entonces no. ¿Arnau impugnará la legalidad de la renuncia de sus derechos peréntels? No lo ayudaré con eso, aunque. Tal vez deberían considerar llevarse a la niña, Andrés. Tengo todos los documentos necesarios. Sabes, lo pensaremos, respondió Andrés. Resulta que no es un asunto fácil. Bueno, piénsenlo, dijo Jaime. Siempre estoy disponible para ustedes. Llámenme, escribanme. Salieron del centro empresarial y se detuvieron cerca de la entrada. Andrés sacó un cigarrillo y lo encendió. La pareja guardó silencio. Los coches pasaban y los transeúntes se apresuraban. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Eugenia. ¿Vas a renunciar a ella? Ni siquiera lo sé, dijo Andrés. En cualquier caso, necesitamos tomar una decisión hoy. Nuestro vuelo es mañana por la noche, dijo Eugenia. Eugenia, ¿podemos cancelar los boletos? Dijo Andrés de repente. ¿Qué? Su esposa estaba atónita. Sabes, he estado pensando un poco, dijo, dando una larga calada. Bali no va a ninguna parte, ¿verdad? Así es. Bueno, perderemos esos cien mil o lo que sea, pero a quien le importa, tenemos suficiente dinero. Pero aquí está en juego el destino de una niña de 11 años. Ya sea que se quede en el refugio, vaya con su padre asesino, o venga conmigo, que básicamente no significa nada para ella. De alguna manera debemos resolver este asunto, o no podré pasar a una nueva vida, dejando este asunto sin resolver en la antigua. Eres mi héroe, dijo Eugenia suavemente y lo besó en los labios. Reconozco a mi Andrés, el hombre con el que me casé. Está bien, porque no te encargas de los boletos de avión, ya sea que podamos obtener un reembolso o no, y necesitamos salvar a la niña. De acuerdo, asintió su esposa, sonriendo. Se subieron al coche y se dirigieron a casa. El resto del día transcurrió sin muchos acontecimientos. Se quedaron en casa, se ocuparon de las tareas domésticas, cenaron, vieron una película y luego decidieron ir a la cocina a tomar un poco de té. La pareja se mantuvo en silencio, estaba claro que estaban pensando en la niña. Finalmente, Eugenia habló. Oye, ¿y si el abogado está mintiendo? ¿Por qué haría eso? Preguntó Andrés, sorprendido. Bueno, no lo sé, Eugenia encogió los hombros. ¿Y si también está tratando de quedar bien con la heredera adinerada? ¿Pero cómo podría adoptarla? Después de todo, es un abogado. Bueno, no lo sé. Andrés, escucha, y si visitamos de nuevo a Arnau, le contamos lo que nos dijo el abogado y vemos su reacción. Sugirió Eugenia. Eso suena lógico, estuvo de acuerdo su esposo. Lo llamaré mañana. De acuerdo. Y ahora, alguien debería irse a la cama, dijo Eugenia suavemente y se sentó en el regazo de su esposo, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello. Sabes, dijo Andrés, probablemente no pueda quedarme dormido de inmediato. Con estas palabras, levantó a su esposa en brazos y ella soltó un chillido sorprendido y se rió. La llevó al dormitorio y sus labios se unieron en besos apasionados. Entonces, él les contó, exclamó Arnau desesperado. Estaban sentados en su cocina una vez más. Había un silencio pesado en el aire. Nos mentiste. Reprochó Eugenia. Te creímos. ¿Y tú? Tranquilízate, tranquilízate. Pero escucha, si te hubiera dicho que era un ex recluso y un alcohólico, ni siquiera me habrían escuchado. Claro que no. ¿Mataste al prometido de Carmen? Preguntó Andrés. ¿Me estás interrogando aquí? Respondió Arnau, sorprendido. Necesito saberlo, dijo Andrés. Tenemos que entender a quién deberíamos confiarle a la niña. ¿Y si tú eres el asesino? No, no lo maté, dijo Arnau en voz alta, golpeando la mesa con el puño. Andrés y Eugenia se sobresaltaron. Lo siento, el dueño del apartamento suavizó su tono. Oh, mis nervios están destrozados. Ya saben, la vejez me alcanza. Entonces, ¿quién lo mató? Preguntó Eugenia. Aquel que realmente quería que volviera a prisión, dijo Arnau. Querían incriminarme. Todas las pruebas fueron falsificadas, tan hábilmente que me llevó dos años y los mejores abogados para demostrar mi inocencia. ¿Cómo sabemos que ahora nos estás diciendo la verdad? Insistió Eugenia. Ahora puedes confiar en mí, afirmó Arnau con la cabeza. De acuerdo. ¿Pero sospechas de alguien? Preguntó Andrés. No lo sé, no lo sé. Escucha, interrumpió Eugenia, tengo una teoría. ¿Cuál es? Preguntaron los hombres al unísono. Pero necesitaremos tiempo para verificarla. Arnau llamó al interfono. Una voz familiar respondió. Hola. Soy yo. Pasa. Entró en el edificio y subió al piso deseado. Colón le abrió la puerta y lo dejó entrar. Sin rodeos, Arnau preguntó. ¿Cuál es la urgencia de nuestra conversación? ¿Tienes una bebida? Como si lo ignorara, Arnau preguntó. ¿Te sirve un coñac de 15 años? El abogado respondió sarcásticamente. Más que suficiente. ¿A dónde debo ir? Allá, Colón señaló hacia la sala de estar. Arnau entró y se sentó en el sofá. La habitación era muy luminosa y espaciosa. Jaime regresó con una botella de coñac, un cubo de hielo y vasos de cristal tallado. Después de servir las bebidas para él y Arnau, brindaron y dieron un sorbo. Luego dijo, sirviendo otra ronda. Arnau deja de rodear el asunto. Está bien. Sabes, Jaime, es un caso muy curioso con respecto a nuestra antigua conocida, Carmen. ¿Oh, sí? Respondió Colón burlonamente, añadiendo algo de hielo y dando un sorbo. Bueno, déjame contarte, señor Holmes. Bueno, he estado investigando algunos materiales aquí. El difunto esposo de Carmen se llamaba Leonardo Herrero Lozano, un magnate de la industria petrólera y propietario de varios negocios. Resulta que era dueño de un bufete de abogados donde Carmen trabajaba. ¿Y qué? Preguntó Jaime. Resulta que tú también estás registrado como uno de los propietarios y accionistas allí. Me fui de Hamilton hace mucho tiempo, interrumpió Jaime. Vendí mis acciones. Ahora tengo mi propio despacho. Puede que te hayas ido y vendido tus acciones, pero antes de eso, te encontraste con Leopold en uno de los eventos corporativos de Hamilton con Carmen. Jaime palideció ligeramente y miró directamente a los ojos de Arnau. Supongamos que sí, ¿y qué? Bueno, poco después de eso, ella comenzó a ascender rápidamente en su carrera. Tal vez alguien la impulsó a través del trabajo. O tal vez fue a través de tu cama. Incluso si ese fuera el caso, no es asunto tuyo. Nadie te obligó a quedarte. Carmen es una mujer inteligente y capaz, con excelentes cualidades profesionales. Bueno, sí. Y también tiene piernas largas y hermosas y un trasero encantador. Bueno, olvídalo. Vamos, no te sonrojes, Jaime. Estamos teniendo una conversación de adultos. Volvamos al punto, le instó Colón. Aquí está la cosa. Todo va bien para Carmen e incluso mejor. Está a punto de ser nombrada directora ejecutiva. Y luego las cosas van aún mejor para ella. El señor Herrero, el dueño de Hamilton, el dios supremo de la riqueza, por el amor de Dios, el hombre rico, próspero, de alto estatus y guapo a pesar de su edad, comienza a hacerle avances. Incluso se divorció de su esposa por Carmen. ¿Estás al tanto de esto? Dejó a dos hijos con ella. Oh, Carmen no es una mujer fácil, es una mujer fatal. El abogado le sirvió más coñac y agregó hielo. Sus dedos empezaron a temblar ligeramente y su rostro se puso gradualmente enrojecido. Pero mira la interesante imagen que se presenta, dijo Arnau, recostándose en el sofá con las manos detrás de la cabeza. Carmen duerme contigo, vive conmigo y espera un hijo mío, mientras que Leopoldo la elige como su esposa porque es la pareja más ventajosa. Tú, por supuesto, te disgustas por todo esto, estás enojado, piensas que la vida es injusta porque ella prefirió a un hombre más rico y de mayor estatus que tú, un hombre distinguido y guapo. Pero, ¿cómo me sentí yo en esta historia? Bueno, no sé cómo me sentí porque en esa época bebía mucho y apenas recuerdo nada. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a ti, tenemos a Carmen de quien estás enamorado. Tenemos a Leopoldo, a quien Carmen se casa y quien deja una herencia adinerada para la hija de Carmen. Tenemos al padre biológico del niño, que es un alcohólico, o sea, yo, Andrés se señaló a sí mismo, embriagándose gradualmente, mientras todo comenzaba a difuminarse. Supongamos, Holmes, supongamos, Colón sonrió, ¿a dónde quieres llegar con todo esto? Espera, amigo querido, estamos a punto de llegar al clímax. Entonces, Carmen se casa con Leopoldo y la vida se convierte en un cuento de hadas. La dejas ir, con la condición de que te conviertas en su abogado de por vida. Se separan de una manera tan empresarial y dejan de pasar tiempo juntos. Oh, Carmen siempre ha sido una mujer centrada en los negocios y calculadora. Y luego, te encuentras con la ex esposa de Leo. Ustedes dos se corresponden, pero de repente, sus brillantes mentes llegan a una idea absolutamente brillante, Arnau comenzó a embriagarse, matar a Herrero. Ja, ja. Así como suena, chocó abruptamente las palmas, matar al bastardo como a una mosca. ¿Te lo imaginas? ¿Estás borracho? Colón dijo entre dientes. Tal vez. ¿Y tú? No he perdido la cordura. Bueno, bueno, continúa, es muy interesante escuchar tus divagaciones borrachas. ¿Por qué llamar las divagaciones de inmediato? Hechos, querida palomita, hechos. Encontré todos los documentos, registros, estudié todo, ladrillo por ladrillo, grano de arena por grano de arena. ¿Tuviste ayuda? Jaime dijo con una rabia fría y tranquila. Por supuesto, no podría haberlo hecho solo, pero dejemos eso de lado por ahora. La ex esposa de Herrero quería una venganza sangrienta, junto con asegurarse de que toda su herencia fuera para los hijos. Pero nuestro querido difunto estaba tan enamorado de Carmen que logró transferirlo todo a ella. Tal vez alguien le susurró que la casa había comenzado. Pero eso no es importante. Lo importante es que tanto para ti como para mí, éramos solo dos peones adicionales en el tablero de ajedrez para obtener a Carmen y, junto con ella, todo el dinero del señor Herrero. Ingeniosamente ideaste un plan con la señora Herrero, contratar a un sicario, inculparme, matar a Herrero, ponerme en prisión, consolar a Carmen en su dolor, quedarte con toda la herencia y compartirla con la viuda de Herrero. Eso es todo lo que quería decir. Hubo silencio en la habitación por un rato. Luego Colón aplaudió burlonamente, mirando fijamente a Arnau, y murmuró entre dientes. Sal de mi casa. Espera, solo dime, ¿era todo verdad o no? ¿Estoy en lo correcto? ¿Quieres que confiese un asesinato y la falsificación de pruebas? Bueno, ¿no estás confesando? No lo admito, ¿y qué? Entras a mi casa de la nada, te sientas aquí, me acusas de matar a Herrero y esperas que también confiese, ¿no? Amigo mío, ¿para qué sirven los procedimientos legales en nuestro país? Solo un pequeño detalle, Arnau sonrió. Mi conocido trabaja como camarero en el restaurante Gran. Recientemente, te vio a ti y a la señora Herrero juntos allí. ¿Y qué? Y el hecho de que le entregaste un sobre. Este sobre contenía un contrato para la distribución de toda la propiedad de Herrero entre ustedes dos. Mis hombres tomaron fotos y escaneos de todo y luego lo devolvieron a su lugar. Ser un estafador no es tan malo después de todo, se obtienen conexiones útiles. En ese momento, Colón perdió la paciencia. Eres un sinvergüenza. ¿Quieres saber quién mató a Herrero y te tendió una trampa? Yo lo hice, yo. ¿Entendiste? Entonces, ¿lo estás admitiendo? Lo admito, ¿y qué? Adelante, intenta decir eso a un juez. ¿Qué dirás? Cualquier fiscal competente te dirá que esta es una acusación sin fundamento. No enfrentaré ninguna consecuencia. ¿Entiendes? Nada. Pronto recibiré la rica herencia de Herrero y dejaré este lugar muy atrás. Pero en cuanto a ti, encontraré la manera de lidiar contigo, molesta pulga. Y ahora sal de mi casa antes de que te arroje algo. Tranquilo, tranquilo, se acabó, me voy, no te preocupes. Pido a todos que se pongan de pie. La corte está en sesión, anunció el alguacil en un tono formal. Los participantes se levantaron cuando una mujer con una túnica negra y un peinado corto y profesional entró en la sala del tribunal. Por favor, tomen asiento, dijo la jueza golpeando su martillo en el escritorio. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El demandante, Arnau Ortiz, nacido en 1986, desea impugnar la terminación de los derechos peréntels a favor de Olivia Ortiz Márquez, su hija. El demandado, Jamie Colón, nacido en 1987, el representante legal de la menor Olivia Ortiz, impugna las afirmaciones del demandante. ¿Alguna moción es de las partes antes de proceder con el fondo del caso? Sí, su señoría, dijo el abogado de Arnau, mi cliente desea presentar una moción para recusar al abogado de Colón de representar los intereses de Olivia Ortiz, seguido de la revocación de su licencia legal y el inicio de un proceso penal en su contra por varios cargos previstos por el Código Penal. Colón se levantó y rió nerviosamente. Su señoría, esto es absurdo. ¿Qué otros procesos penales planean iniciar contra mí? Siéntese, acusado. Deje que la parte presente las mociones relevantes y yo decidiré qué hacer con ellas. Demandante, ¿qué tienes ahí? Entrégalo al alguacil. El abogado entregó la unidad flash al alguacil y dijo. Su señoría, esta unidad flash contiene un archivo de audio que nos gustaría reproducir. Por favor, alguacil, organícelo. La unidad flash se insertó en una computadora portátil y luego el abogado preguntó. ¿Hay un solo archivo en ella, verdad? Sí, sí, reprodúzcalo, solo un poco más fuerte, por favor. Durante un rato, el silencio llenó la sala del tribunal y luego de los altavoces salieron las palabras, Eres un sinvergüenza. ¿Quieres saber quién mató a Herrero y te tendió una trampa? Yo lo hice, yo. ¿Entendiste? Entonces, ¿lo estás admitiendo? Lo admito, ¿y qué? Adelante, intenta decir eso a un juez. Cuando la grabación de audio terminó de reproducirse, un silencio pesado se instaló en la sala del tribunal. Colón palideció como la muerte y tragó saliva con dificultad. La jueza tamborileó con los dedos en el estrado y dijo. Oh, las cosas no son tan simples aquí. La audiencia del tribunal se suspende indefinidamente. Luego golpeó el martillo y se fue. Todos, por favor, levántense. Declaró en voz alta el alguacil. Andrés, Eugenia y Arnau conducían en silencio en el automóvil hacia algún lugar fuera de la ciudad. Había un bosque a la izquierda y a la derecha. La nieve caía. Era mediados de diciembre. Eugenia había esperado que ya estuvieran en Bali en este momento, pero se habían retrasado un par de meses. Compraron nuevos boletos y su vuelo estaba programado en cinco días. Eugenia miró a su esposo, quien conducía. Había cambiado mucho desde que comenzó la historia con la niña. Ella descubrió nuevas cualidades en el que no había notado antes, se volvió increíblemente interesante para ella. Eugenia estaba 100% segura de que tenía al mejor esposo del mundo. Andrés conducía el automóvil, sin un solo pensamiento en su mente. La línea divisoria parpadeaba, los copos de nieve golpeaban el parabrisas y los limpiaparabrisas zumbaban enérgicamente, Sjosjo, Sjosjo. Vacío y ligereza, así describiría su estado interno. Pronto, él y su esposa estarían en Bali. Siempre había sido el sueño de ella. Después de tantos años, tanto tiempo, tanto esfuerzo, tantas lágrimas y sudor, finalmente se dirigían hacia una nueva vida. Realmente se lo merecían más que nadie. Arnau miró por la ventana. Qué interesante resulta ser la vida. Las personas que ayer eran completas desconocidas de repente se convierten en las más cercanas y queridas. La justicia existe en el mundo y también hay gente buena. Esto hace que la vida se sienta más feliz y agradable. Llegaron al orfanato Sani, salieron del coche y se dirigieron hacia la entrada. Los recibió la misma mujer que la última vez, quien tomó nota de su información. Subieron a la oficina de la señora Isidro y luego se dirigieron a la habitación de Olivia. Ella estaba en el área común con todos los niños. La niña estaba sentada en la alfombra cerca de la televisión, viendo algún programa, mientras los demás niños jugaban, aparentemente sin darse cuenta de su presencia. Sin embargo, inmediatamente notaron a los adultos. Eugenia y Andrés se sintieron incómodos porque los niños probablemente pensaron que alguien los iba a adoptar. Mientras tanto, Arnau se sentó junto a Olivia y calmadamente dijo. Hola. Hola, respondió la niña fríamente. ¿Qué estás viendo? Preguntó Arnau. Solo tonterías. ¿Por qué quieres saberlo? Solo pregunto. Ya veo. ¿Quieres adoptarme? No. Ya veo. Entonces, ¿por qué te sentaste a mi lado? Porque nos vamos a casa juntos, tú y yo. Espera, la niña lo miró por primera vez, realmente sorprendida. No planeas adoptarme, pero nos vamos a casa juntos. ¿Cómo funciona eso? Sabes, Arnau comenzó, las personas adoptan cuando la niña no es suya. Pero tú eres mi hija, así que simplemente te estoy llevando a casa. Sí, cuéntame más mentiras, respondió la niña con enojo y sacó su tableta. Arnau se dio vuelta hacia los esposos y encogieron los hombros. Escucha, ¿qué tengo que hacer para que realmente creas que soy tu papá? Lárgate. La niña dijo en voz alta y todos los niños inmediatamente pusieron atención en ella. Mi papá murió cuando yo tenía un año, eso es lo que mi mamá me dijo. No hay fotos de él. Era marinero y murió en acto de servicio. Mi papá era un héroe y tú eres solo alguien que no entiendo. Solo quieres mi herencia, lo sé, y no te importo. Ya han venido como cinco personas como tú a verme. El silencio se instaló en el aire. Los niños abandonaron sus juegos y miraron a Olivia. Ella nerviosamente jugaba en su tableta. Olivia, Olivia, ¿qué estás haciendo? De repente apareció la señora Isidro. No puedes hablarle así a los adultos. Vete al diablo. Y tú también. Los adultos solo nos engañan, a nosotros, los niños, solo porque somos más jóvenes y no podemos defendernos. No hay nada bueno en ustedes, solo problemas. Con estas palabras, la niña rompió a llorar y corrió por el pasillo hacia su habitación, mientras todos los demás la observaban. Los ojos de Arnau se llenaron de lágrimas. Se acercó a Andrés, quien colocó comprensivamente una mano en su hombro. Mi propia hija no me reconoce, Arnau dijo entre lágrimas. Me lo merezco, me lo merezco. Y es tan hermosa, es igualita a su madre. Arnau no pudo soportarlo y salió corriendo hacia afuera, presumiblemente sin querer que nadie viera sus lágrimas. La señora Isidro suspiró y le dijo a Andrés y Eugenia. No se preocupen demasiado. Es comprensible que una niña reaccione así, sucede. Saben, he visto muchas escenas como esta en mi vida. Oh, y peores también. Esto es solo la punta del iceberg. Así que sigan, vayan a buscar a su Arnau de vuelta. Yo hablaré con Olivia, prometo que lograré convencerla de que Arnau es su verdadero papá. ¿Tiene él alguna foto de la infancia de ella? También necesita probarle todo a la niña de alguna manera. Sí, por supuesto, asintieron los esposos. Muy bien, eso es todo. Esperen aquí, los llamaré. Aproximadamente media hora después, Andrés y Eugenia vieron a Olivia salir al patio con la señora Isidro. Olivia se sentó en los columpios y comenzó a balancearse suavemente, mientras la señora Isidro se alejaba. Andrés dijo. Hace frío para sentarse en los columpios ahora, podría resfriarse. Mira, ahí viene Arnau, dijo Eugenia. Arnau se acercó a la niña y preguntó. ¿Puedo sentarme? Siéntate, dijo la niña tristemente. Permanecieron en silencio por un rato y luego la niña preguntó. ¿Entonces, realmente eres mi papá? Sí. ¿Y no estás muerto? No estoy muerto. ¿Y no eres marinero? No soy marinero. Entonces, ¿quién eres? Así es como puedo hacerlo, pop, pop, pop. Arnau demostró golpes de boxeo y Olivia estalló en una risa fuerte. ¿En serio? En serio. Trabajo como guardia de seguridad. ¿Me enseñarás a boxear? Por supuesto, es muy simple. Mira. Cierra los dedos en puños. Así, ponlo cerca de tu barbilla. Bien. Desde la ventana, Andrés, Eugenia y Elena observaban cómo Arnau abrazaba a Olivia por detrás y comenzaba a enseñarle cómo lanzar una combinación de golpes de boxeo. Andrés miraba con diversión y luego dijo. Es como magia. Hace media hora, la niña prácticamente lo estaba maldiciendo y ahora se están abrazando. Señora Isidro, ¿cómo lo logra? Experiencia, mis queridos, experiencia. He trabajado aquí durante 25 años. Hay que encontrar una forma de acercarse a los niños. Cada niño es especial, pero tienen mucho en común. Práctica, se trata de práctica. Bueno, y un poco de amabilidad, por supuesto, dijo la mujer y se rió a carcajadas. ¿Cómo te conociste con mamá? Preguntó Olivia a su papá. Oh, es una historia muy romántica, te la contaré. ¿Amabas a mamá? Más que a la vida misma, cariño, más que a la vida misma. ¿La extrañas mucho también? Mucho, y también te habría extrañado mucho a ti. ¿Dónde estabas todo este tiempo? Oh, tu papá, mi niña, cometió errores, así que no pudimos vernos. ¿Cómo era yo de niña? Así, Arnau mostró el tamaño de un niño pequeño, no te recuerdo más grande. Ah, cierto, traje algunas fotos de tu infancia. Mira. Aquí estamos con tu mamá, y aquí estás tú. Atención. Se inicia el embarque del vuelo número 1284. Se ruega a los pasajeros que se dirijan a las puertas 12, 13, 14. Andrés, vamos, ¿por qué te quedas ahí parado? Llegaremos tarde. No llegaremos tarde, Andrés le dijo a su esposa, llevando las maletas con tranquilidad, no te preocupes. Tenían muchas maletas, incluso tuvieron que pagar extra por el equipaje. Andrés empujó el carrito hacia las puertas designadas y se detuvo. Su esposa nerviosamente jugueteaba con el pasaporte y los boletos en su mano. Entonces, ¿estás feliz? Andrés preguntó. Sí, estoy muy feliz. Solo necesitamos subir al avión, Eugenia rió. De repente, el teléfono de Andrés vibró en su bolsillo. Vio el número de Arnau en la pantalla. Hola, ¿qué pasa, amigo? ¿Sigues dando vueltas sin seguridad? Aunque soy mi propia seguridad, el hombre rió. ¿Qué puedo hacer por ti? Preguntó Andrés. ¿Qué puedes hacer por mí? Te debo toda mi vida, viejo. Arnau respondió. Oh, vamos, déjate de tonterías. ¿Cómo está tu hija? Todo está genial. Hagamos una videollamada. Olivia, Olivia, ¿puedes saludar al tío Andrés y a la tía Eugenia? Hola, tío Andrés. Hola, tía Eugenia. Papá me compró plastilina. Estamos aquí sentados y modelando cosas. Y mañana, papá prometió llevarme a la gimnasia. Realmente quiero hacer gimnasia. Y pasado mañana, tengo clase de inglés, dijo la niña y sonrió de manera graciosa. Todos los adultos rieron en respuesta. Bueno, sigue adelante, hija mía, sigue modelando. Volveré pronto, necesito hablar. De acuerdo, papi, de acuerdo. Entonces, ¿ya han abordado el avión? No, estamos a punto de hacerlo ahora mismo, dijo Eugenia. Bueno, llamo para desearles un aterrizaje suave y una vida igualmente suave y agradable en Bali. Disfruten de los cocos, coman plátanos o lo que sea que tengan allí, Arnau rió y luego continuó. Diviértanse y manténganse saludables. Recuerden llamarnos de vez en cuando, estaremos muy felices. ¿Por qué solo llamarnos? Preguntó Andrés. Sería mejor si volaras a visitarnos. Oh, por supuesto. Ahora mismo, mi principal prioridad es encontrar una buena escuela para Olivia. Tengo un par de opciones en mente. Sí, eso es importante, asintió Andrés. Bueno, Andrés, muchas gracias, y ustedes también, Eugenia. Sin ustedes, mi vida sería vacía y sin alegría. Sin ustedes y sin mi pequeño tesoro. Son personas de oro, simplemente de oro. Oh, vamos, viejo, ahora casi me hace llorar, Andrés rió. No es necesario. Sigue riendo porque vas a volar a una hermosa isla. Bueno, les deseo lo mejor, vientos favorables en la vida. Los quiero. Y feliz próximo año nuevo. Feliz año nuevo, respondieron la pareja, luego Andrés colgó el teléfono. Por favor, asegúrense de que los respaldos de sus asientos estén en posición vertical. Todo el equipaje de mano debe ser guardado debajo del asiento delantero. Está prohibido fumar durante el vuelo. Desde el balcón, podían ver los campos de arroz y un bosque de palmas en el horizonte. Los agricultores estaban recolectando brotes verdes, ocasionalmente gritándose algo entre ellos. Estaba tranquilo, solo los pájaros cantaban. La pareja se sentó en el balcón. Andrés fumaba en silencio un cigarrillo. Ya estaba pensando en dejarlo porque estaba cansado de ese hábito. En la mesa de café a su izquierda había un coco verde fresco, del cual bebía perezosamente. Su esposa estaba leyendo un libro y tomando un batido de mango. El sol caliente descendía perezosamente hacia la puesta de sol, se acercaba la noche. Pronto se subirían a un scooter, irían a un restaurante, luego verían danzas balinesas y por la noche saldrían con los blogueros que conocieron recientemente. Mañana por la mañana no tendrían que ir a trabajar, podrían dormir todo lo que quisieran y luego podrían pasar todo el día en la playa o explorar la isla. Sin oficina y sin atascos de tráfico. Quizás así es como se ve la felicidad. ¿Sabes? Comenzó Andrés, deberías haber sido detective en lugar de comercializadora. ¿Tú crees? Eugenia preguntó sarcásticamente sin apartar la vista de su libro. Bueno, sí, estaría sentada aquí ahora con un uniforme, bebiendo batidos de mango, resolviendo casos en la isla. Increíble. ¿Te gustan las mujeres con uniforme? Eugenia preguntó, aún centrada en su libro. No realmente. Aunque me gustas en cualquier forma. Solo. Se te ocurrió una idea brillante para exponer a ese abogado. Sí, desde el principio no me gustó. Sabía que había algo sospechoso en él. Intuición femenina, ¿sabes? Y luego contratamos a un par de detectives y eso fue todo. En dos semanas, todo quedó claro. Y la idea del grabador de voz la saqué de una serie de televisión. Bueno, al menos hay algo de utilidad en esas series de televisión, dijo Andrés y apagó su cigarrillo en el cenicero. Por cierto, feliz cumpleaños, mi querido, Eugenia dijo y miró a sus ojos. Pero ya me deseaste feliz cumpleaños hoy, dijo Andrés, extendiendo la mano y acariciando suavemente su mejilla. Tengo una sorpresa para ti. Ve a la habitación, mira en el cajón de tu mesita de noche. Andrés se sorprendió mucho, pero a regañadiente se levantó de su silla y se dirigió desde el balcón hacia el dormitorio. Abrió el cajón superior y vio una caja de regalo roja con un lazo rosa. ¿Qué podría ser? se preguntó. Desatando el lazo, quitó la tapa. Dentro había algún tipo de dispositivo de plástico que se asemejaba a un termómetro. Andrés lo volteó y vio dos líneas en él.